Pasión Esperanza Pasión y esperanza El programa cofrade de Neo FM Presentado y dirigido por Fran Gutiérrez Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos un lunes más al programa cofrade de esta casa de Neo FM Sean bienvenidos a Pasión y Esperanza Comenzamos en esta noche de lunes, día 21 de marzo del año 2022 del señor, festividad de Santa Fabiola Y a tan solo 20 días de un nuevo domingo de Ramos en Sevilla 20 días para que vuelva la Virgen de la Estrella a cruzar el puente de Triana en busca del corazón de la ciudad más hermosa del mundo El programa número 280 de la historia de Pasión y Esperanza O lo que es lo mismo, vigésimo primer programa de la décima temporada Aquí en la 90.4 de la FM de Sevilla En NeoFM.es para todo el mundo Y también visualizándolo en rigurosos directos A través de nuestra cuenta de Instagram Arroba pasión-i-esperanza Y afrontamos un nuevo lunes después de ese programa especial que hemos tenido el pasado lunes Porque bueno, al fin y al cabo todo el mes de marzo está siendo muy especial Empezamos con ese lunes 7 de marzo con la retransmisión del regreso del señor del soberano poder de los paraderos De vuelta a casa después de presidir el Viacrucis de las hermandades de Sevilla, el Viacrucis del Consejo Y posteriormente el lunes pasado Escucharon ustedes el programa que grabamos en el patrocinador nuestro En el colmado de Mónica Donde tuvimos unos contenidos muy interesantes Y un programa como siempre Cuaresmal en el que sacamos la cofradía a la calle Y hacemos la radio a pie de calle Y esta noche pues ha tocado volver en directo a los estudios Para hablar, para tomarle el pulso a la cuaresma Y tomarle el pulso a la cuaresma es indudablemente Mirar la infinidad de actos, la infinidad de cultos La actualidad que al fin y al cabo inunda nuestra ciudad de Sevilla Y que a pesar de que la lluvia se está haciendo muy presente Y se va a hacer presente durante la semana Pues no nos puede evitar ese aroma azahar que tenemos en los naranjos de nuestras calles Ese aroma incienso, esos palios que se van levantando ya en numerosos templos Y al fin y al cabo el repeluco que nos entra a todos los cofrades por el cuerpo Cuando vemos que este año sí que sí, este año sí que sí Vamos a tener, si el tiempo lo permite Y la pandemia por supuesto también No se torna de otra forma Cofradías en las calles de nuestra ciudad Antonio Torres, muy buenas noches Buenas noches, Fran Bueno, como decíamos Antonio Infinidad de cultos se suceden Conciertos, triduos Oye, esto es un no parar Y qué alegría poder decir que es una cuaresma de verdad Totalmente, de no parar, vamos Los que me estén viendo por el directo de Instagram Verán que estoy en trajes de chagueta Y es que vengo corriendo del primer día de quinario de la sagrada resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y eso, es un no parar Está toda la semana rellena de cultos, de actos, de conciertos, de viacrucis Gracias a Dios Gracias a Dios Yo no me acordaba ya lo que era esto Bueno, qué falta hacía, ¿eh? Qué falta hacía esto, dejarnos de tantos vídeos del año 2019 De tantas grabaciones, de tantos directos Y de Semana Santa íntima Efectivamente Ya, hombre, ya Los pasos en la calle Nada, nada, nada A la calle Bueno, esta noche, promoviendo, sacamos a la calle en dos hashtags de nuestro programa PIE280 Y como siempre, con el nombre del protagonista de la entrevista cofrade PIE Julio Cuesta Porque si hemos tenido viacrucis Vamos a tener Semana Santa Este año sí que sí También vamos a tener el pregón que queremos los cofrades Pero de eso vamos a hablar más tarde ¿Por qué? Porque antes tenemos que tomarle el pulso a las redes sociales Que la recordamos ¿Cuáles son, Antonio? Nuestro Instagram Por el cual nos están viendo ArrobaPasión-i-esperanza Nuestro Twitter ArrobaPasiesp Y Facebook Y YouTube como Pasión y Esperanza Y por supuesto, su web cofrade de referencia y de confianza Pasiónysperanza.com Y en el Twitter Te hemos dejado una pregunta fijada De las hermandades de Víspera ¿Cuál crees que será la próxima en incorporarse a la nómina de la Semana Santa? ¿Cuál es la corporación de Víspera preferida? Pues Rocío Recio nos ha dicho Me encantaría que fuera Pino Montano El barrio lo merece Marco Pérez nos dice Pues creo que está empujando muy fuerte Para conseguirlo tanto Pino Montano Como la Pilagrosa Mi preferida El divino Perón de Alcosa Por traición familiar Que tiene para mí el verla Ya que mi madre adoraba esa corporación Un abrazo Paseos por Sevilla Nos dice Nos gusta mucho la hermandad de la Corona Y el resto igualmente Antonio Ballesteros Nos dice que por influencia a priori Sería Pino Montano Pero que la hermandad de la Corona También sería muy factible Fran Mayoral nos dice Que le encantaría que fuera Padre Pío Y Sergio Delgado La misión y la milagrosa Bueno y esta noche Sí que sí También tenemos que hablar De nuestro amigo Luis Fernando Ramírez Mata Que el próximo domingo de Pasión Día 3 de abril Además del pregón de la Semana Santa Tenemos por las calles de Campos de Soria La procesión del Grupo de Fieles del Despojado Y el bueno de Luífer Está de enhorabuena Porque en esa exposición Que tiene de Pasión por la Imaginería En Coria del Río Se expone el nuevo Sanedrita La nueva imagen secundaria Del misterio Que verá la luz En las calles de la ciudad El próximo día 3 de abril Y es que Luífer Este escultor De estilo neobarroco Pintor Restaurador Pues desde que empezó Con su Virgen de la Estrella De la Hermandad de la Caridad De Ciudad Real No ha parado Porque no ha parado Ha llegado a Laurín de la Torre Con su Cristo de la Salud Ha llegado también A su Virgen de Los Siete Dolores De Nuestra Señora de Gerena O sea Un no parar Y es que el fruto Ese trabajo Da sus resultados Pueden consultar su obra Sin ningún tipo de Compromiso Pueden preguntar A través del teléfono 649-381-868 O si lo prefieren En ramírezmataescultor ArrobaHotmail.com Vamos a darle paso A la trasera Vamos a conocer ya El sumario De Pasión y Esperanza Noticias, Agenda ¿Qué más, Antonio? En la entrevista Cofrade recibiremos Al pregonero De la Semana Santa Del año 2022 Julio Cuesta Quien nos expondrá Cómo vive estos días previos A ponerse ante el atril De la maestranza No faltará tampoco La voz de la juventud Con la visita De una representación Del grupo joven De la vecina Hermandad de Pino Montano En la Chicotá En la Chicotá Miraremos al barrio De los Príncipes Y en concreto Al grupo de fieles De la Caridad Su presidente Manuel Rodríguez Su capatá Luis Mifajardo Nos visitan esta noche El sábado La salida profesional Del Señor Y además Escucharemos una pieza Informativa Del décimo quinto aniversario De la banda de cornetas Y tambores Pasión de Cristo En palabra de su director Chely Así que no se lo pierdan La entrevista Cofrade Diez y siete minutos De la noche NeoFM Pasión Esperanza Nos vamos a la entrevista Cofrade Suena amargura Qué mejor preámbulo Me estoy poniendo Muy nervioso Ya con la marcha Maravilloso Bueno Y lo que nos ponemos nerviosos Si usted se pone nervioso Oye que me está fallando El césped de mi casa ¿Qué pasa con el sistema de riesgo? Oye Dame una solución Antonio Bueno pues te doy la solución De que lo que necesitas Es la empresa Rezoal Que lleva Mucho tiempo Prestando servicio integral De jardinería Como te digo Desde hace más de 14 años En el mercado Dando servicio A empresas, comunidades Y particulares Cuentan con un cualificado Que hubo mano Expertos en jardinería Podas, sistemas de riego Césped Tratamientos fitosanitarios Para realizar un servicio De jardinería Acorde a tus necesidades Los servicios que te ofrecen Son Realización de proyectos Valoración de los mismos Diseño Restauraciones de grandes zonas Verdes De jardines Particulares también Mantenimiento Todo tipo de plantaciones Instalaciones de riego De aspersión Y de goteo E instalación de un césped artificial 100% fabricado en España Pida su presupuesto Sin compromiso Al amigo Alejandro López En su número de teléfono 617 40 95 74 O en su web Redzoal.es Porque para césped artificial Cuenta con Redzoal Bueno, antes hemos dicho Que hay diferentes citas Ineludibles A lo largo de la cuaresma Pero todos tenemos un día Marcado en el calendario En morado, ¿no? Que es el color al fin y al cabo De nuestra cuaresma Que es el domingo de pasión Ese día yo siempre he dicho Que es el día, Antonio De perderse en la calle De estar en la calle De un día Porque fíjate La debéis a mano Bueno, veneraciones Que hay, ¿eh? La verdad es que sí Entre por la mañana El pregón Que hay que escucharlo Sí o sí Después hay Que se me vengan a la cabeza Es que dos de mis imágenes Principales de mi vida Como son el Señor del Silencio Y la Virgen de la Aurora Están en veneración Sus posteriores subidas al paso También está la mortaja También está Un montón de De hermandades Y de Cristos Y de Virgenes Que muestran El último domingo Antes de Semana Santa Lo que es Lo que es la ciudad Y lo que es lo que queda Dentro de una semana Bueno, pues vamos a saludar Si les parece El primer invitado de la noche Protagonista de este Programa de Cuaresma De Pasión Esperanza Hablamos con el pregonero De la Semana Santa De Sevilla Que visita los estudios En riguroso directo De este programa Don Julio Cuesta Domínguez Julio, muy buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Por visitarnos, Julio Encantado de estar aquí Julio, entiendo Que eres el pregonero Que más nervios Debe de estar pasando Porque se te designa En 2019 Llega una pandemia Nos arrebata Ese sueño Ese deseo Y ahora llega El de 2022 Dos años esperando ¿Cómo se sobrelleva esto, Julio? No son nervios Es ansiedad Que es peor Es una gana De salir De lo que Estamos dejando atrás Y llegar ese día El día 3 A la maestranza Y Poder compartir Con todos los que me oigan Por reflexiones Pensamientos Sentimientos Que se han ido generando Durante estos años Digo años Tres años Y que Bueno Pues es una ilusión Que he mantenido Durante todo este tiempo No ha sido un tiempo fácil Porque Las noticias que llegaban Y el ambiente que se vivía En todas partes Era bastante estremecedor Pero si es verdad que Se han generado Durante este periodo Unos sentimientos Que De alguna manera Van a estar en el pregón ¿No? O por lo menos se me va a notar Que He pasado por ese desierto Un desierto de ideas Un desierto de sentimientos Un desierto de no tener Emociones de fuera Que llegaran al corazón Y bueno Y al final El día 3 Será lo que yo quiera ¿Ha modificado usted Mucho el texto, Julio? No, no se parece en nada No tiene nada que ver ¿Cómo viviste Aquel domingo de pasión De 2020 Desde casa Y cómo vivió Ese tributo al pregón De 2021? Empiezo por el tributo Al pregón Eh Yo creo que fue Un acto entrañable Yo creo que un acto Necesario Un acto merecido Por el pregón Porque todo Recibe un homenaje Y un reconocimiento Las marchas Los carteles Pero no se había hecho Nunca un reconocimiento En sí al pregón Que es una obra Es un género literario Que tiene En Sevilla Probablemente un desarrollo Como en ningún otro sitio Y fue una ocasión Para pararnos Y decir Bueno, mira Esto es lo que se produce Aquí cada año Esto es lo que es Y aquí hay una muestra Que era la única muestra posible Porque no cabían En el espacio En el que es razonable Que se celebre un acto De esa naturaleza No cabían más Que los cuatro O cinco intervinientes ¿No? A mí el consejo Me Pues de alguna Yo creo que fue Por compasión Y un poco de lástima Me dio espacio En ese acto Y efectivamente Pues dije Que era justo Y necesario Que se reconociera La importancia Que tenía Esa obra literaria Que se produce en Sevilla Alrededor de la Semana Santa Eso en cuanto A ese acto En cuanto al domingo De pasión Del año 20 Pues yo Yo no me lo creía Yo no tuve Ninguna sensación extraña Porque había sido Tan duro Todo el periodo anterior Tan duro Que cuando A mí me llama El presidente del consejo Para decirme Que se suspende el pregón Se me produjeron Dos sentimientos Uno De liberación Y de cierto contento Porque se estaba Cogiendo el toro Por los cuernos Era tanto Lo malo que llegaba Que había que empezar A tomar decisiones Y el hecho De que el consejo Tomara una decisión Tan radical Tan tajante Y tan pronto Y tan pronto A mí me produjo Alegría En el sentido De que mira Estamos haciendo las cosas bien Y por otra parte Me produjo Me produjo Una Relajación De una incertidumbre Que yo ya venía Sintiendo Durante Bastantes semanas Desde que se produce La La suspensión De las fallas De Valencia Yo tenía la inquietud De que algo iba a pasar En Sevilla Y Se pueden ustedes imaginar Estar trabajando En un pregón Sin saber Si ese pregón Se iba a celebrar Y si efectivamente Lo que estaba trabajando En ese momento Iba a merecer la pena En el momento En que se produjera Y sentí una cierta liberación Por eso cuando llegó El domingo Aquel domingo En el que yo me imaginaba Haber salido Camino en maestranza Con mi gente Con toda la gente Esperándome allí En ese encuentro Pues ni siquiera Me lo pude imaginar Ni siquiera Me lo pude imaginar Y tengo un recuerdo De estar En mi despacho Me levanto De la mesa Me asomo al balcón Y mirando al cielo El cielo De la general Y voy al domingo De pasión En aquello Éramos domingo De pasión Claro Luego Y después ya vino Un tiempo Que ha desaparecido Ese tiempo No se cuenta Yo vengo diciendo Últimamente Que el tiempo No ha existido Durante estos tres años Porque cuando Las cosas Son imposibles De enterrar Cuando los sentimientos Cuando las circunstancias No pueden enterrar Los sentimientos El tiempo no existe Y los sentimientos No se han enterrado Y yo creo que Eso lo estamos sintiendo Ya más Y yo creo que aquí En la emisora Tendréis esa sensación De que Efectivamente No es que haya ganas Es que eso está ahí Hirviendo Y por fin está saliendo El vapor Con la espita Incluso Julio Yo Hoy mismo Le he dicho yo A alguien Digo Como la Semana Santa Del año pasado Refiniéndome la de 2019 Para mí no había pasado El tiempo Y la del año pasado Sigue siendo La última que vivimos Claro Hombre Esto cuando lo veamos Con la perspectiva De la historia Parecerá una anécdota Una anécdota Y achicará el tiempo Y estos tres años Serán menos Serán simplemente Algo que ocurrió Y que ocurrió Porque bueno Hubo unas circunstancias Absolutamente Inevitables Que es lo que Pasó la humanidad En aquellos años Julio Si nos metemos Un poco ya En el pregón Sobre todo en ti Te queríamos preguntar Por tu perfil literario Es decir ¿Cómo definirías El estilo de Julio Cuesta? Yo creo que A mí me conoce la gente ¿No? Y la gente Sabe que yo soy Una persona directa Que soy muy emocionable De las cosas que digo Que lo que digo Me lo creo Y lo siento Y yo creo que Eso va a ser Inevitable En el pregón Cualquiera Cualquiera que me conoce Sabe que lo que digo Lo siento No he sido nunca De hecho En mi genética No No veo Ningún momento En lo que haya Tenido que buscar La impostura Y de hecho Siempre he defendido Y a mis hijos Se lo he dicho Constantemente Que fueran como son Que no pretendieran ser Nunca Lo que no fueran Por muy ideal Que fuera Ese modelo Que ellos querían Ser para ellos mismos ¿No? Y Yo creo que Se me va a notar En el pregón También Porque bueno A mí no me ha salido Nada que no sea de mí ¿No? Y Y he pretendido También Que En estos años Ha habido que recurrir Al archivo Donde están las cosas Y el archivo Donde están las cosas En cuestiones de fe Y de espiritualidad Y de sentimiento Estar la memoria Y en el recuerdo Y ahí es donde He estado yo Con el pico Y la pala Sacando cosas ¿Y Julio Cuesta es más De verso O de prosa? Yo es que soy Muy mal literato Muy mal escritor ¿No? Muy mal literato Y muy mal escritor Y no sé si Cuando escribo Un verso Lo estoy diciendo En prosa O cuando escribo Prosa Estoy generando Una prosa poética Que parezca un verso Yo creo que ahí Nos podemos quedar Y Julio Un momento del día O una música En concreta Que te hayas puesto Que recuerdes Para escribir ¿Para escribir? Para escribir El preco Siempre he tenido Alguna música sacra De fondo He tenido Algunas marchas De Marchas De siempre Que alguna vez Y me he refugiado Mucho en canciones Que a mí Me han Y en En artistas Que a mí Me han Impresionado Toda la vida ¿No? Y por poner una Pues Que también me define De una manera Muy exacta Es My Way De Frank Sinatra Es una canción Que a mí me encanta Y además Es tan expresiva Y parece mentira Que se puede hablar Con un lenguaje Tan directo De unos sentimientos De una realidad Tan profunda Como hable esa canción Al inicio De esta entrevista Ha sonado de fondo La marcha amargura Que quizá es Bueno El himno Comúnmente conocido De la Semana Santa De Sevilla En el pregón Además de amargura Va a sonar otra marcha Que queremos preguntarle ¿Cuál es la escogida Y por qué? Corpus Christi La razón es muy simple Bueno Hay varias razones Una Yo quería hacer un brindis A la Eucaristía Al cuerpo de Cristo Otra En casa Hay una profunda Devoción A la Eucaristía Una profunda Devoción A la Eucaristía Y en tercer lugar Porque la marcha Que desde pequeñito A mí siempre Me ha emocionado Ha sido Corpus Christi Y la relaciona Para siempre Con el día del Corpus Porque era la marcha Que iba casi insistentemente Detrás de la custodia Y hay otra razón Ya un poco más cofrade Es una marcha En la que Entran muchos tambores Y conectas Y eso hace Que la marcha Sea Pues un poquito Más antológica De lo que es la música En la Semana Santa Por ende Entendemos que A pesar de elegir Una marcha clásica Julio ¿Usted abogaría Por modernizar el pregón En el sentido de Le metemos música En medio Algún audiovisual No Vamos a ver Si queremos hacer El Domingo de Pasión Un acto Un acontecimiento Una gala Un espectáculo Alrededor de la Semana Santa Podemos utilizar Todos esos elementos Que son absolutamente Nobles Magníficos Modernos Espectaculares Muy expresivos Que llegan a la gente Pero yo Vengo diciendo Y de hecho Lo he dicho Cuando he hablado Del homenaje Que se le hizo al pregón Que el pregón Es un género literario Muy desarrollado en Sevilla Que es como es Es literatura pura Es prosa Es lírica Es oratorio Tiene un punto Retórico También muy interesante Con una capacidad Metafórica Que alegórica Es espectacular Que yo creo que tenemos Que dejarlo ahí No lo toquemos Eso es igual que si Cogemos una obra de teatro Y a esa obra de teatro Empezamos a ponerle Muchas más cosas Que se ha intentado En el desarrollo Del espectáculo Pero la obra de teatro Es la que es Igual que la novela La novela Es la que es ¿Y el pregonero Debe cobrar por su trabajo? Igual que ahora Se está ayudando al cartelista Ni pensarlo Es un regalo impagable Es un regalo impagable Digo impagable Por el que recibe Ese regalo Y por supuesto Que el que te honra Te honra De una manera Tan noble Y tan preciosa Y tan bonita Por una razón muy simple Le dan a uno La oportunidad Yo es que No me sentiría Nunca un mercader De mis sentimientos Ni siquiera De mi capacidad literaria A menos que tuviera Que vivir de eso Me dan la oportunidad De yo poder Comunicarle a mi gente Porque la gente Que está en el teatro Es mi gente Igual que yo soy de ellos Mis sentimientos Sobre Primero Una fe que compartimos Que yo espero Que todo el mundo comparta Unas tradiciones Que conservamos Unos sentimientos Que también compartimos Y al mismo tiempo Una proclamación De lo que tú Vives sobre eso Para compartirlo con otros Eso no se puede pagar Es que eso no tiene precio Y Julio ¿Qué duración aproximada Calcula que va a tener El pregón? Y una pregunta Que siempre nos gusta hacer A ver si nos la puede decir ¿Cuál va a ser La primera palabra? A ver Se ha hecho el silencio Julio Si no quiere No me la tiene que decir Lo que tú quieras Jamás la diré Desde la duración Más o menos ¿Cuánto cree que puede ser? Yo creo que todos Hemos pasado por aquí Por algunas clases En nuestra etapa formativa ¿No? A partir de los 45 minutos Los niveles de atención Empiezan a disminuir Correcto ¿Ve? Eso pasa en una clase Y en cualquier otra cosa A menos que mantenga Unos niveles de atención Tan altos Que eso es imposible Eso es imposible Solamente se mantiene En algunas competiciones deportivas O algo así Entonces el pregón Que necesita tanto tiempo Porque tiene tanto que decir Y cuando uno se pone a escribir El pregón Echa de menos tiempo Para decir Todo lo que se te viene ocurriendo Y todo lo que piensas Que deberías decir Pero no puedes decir Y tienes que hacer Un ejercicio de razonamiento Sobre eso De que no debe tener No debe ser demasiado largo Y es verdad Que el pregón Tiene la parte del pregón En sí La parte de la presentación Las marchas que se toquen Las interrupciones que haya Y todo eso Y yo creo que todo eso En su conjunto No debería ser nunca Superior a la hora y media O algo más Julio De los anteriores pregones Que se han pronunciado Tanto en la maestranza Como en el López de Vega Que son los más recientes Por decirlo de alguna manera ¿Hay alguno que le Que te haya gustado Especialmente ¿Y por qué? Bueno Hay pregones Magistrales Incluso pregones Como El de Antonio Rodríguez Fuzón Que es Se ha tenido durante mucho tiempo Como el paradigma Del gran pregón de Sevilla Vale Ha habido pregones De una calidad literaria Incluso oratoria Y de profundidad Y de orden Y de académico Como por ejemplo El de Don Necio María de los Endios Ha habido ya Más cerca Pregones De una profundidad De una categoría literaria Como el de Carlos Colón Por ejemplo Ha habido pregones Que son De la antología No solamente La antología Del pregón Si la antología De la literatura Como el de Antonio Murciano Un pregón Totalmente Inverso Y bueno O sea Que se puede hacer un pregón Inverso Pero hacer un pregón Totalmente inverso Y totalmente bueno Inverso Es muy difícil Lo hizo Antonio Murciano Hay pregones Hay pregones Como por ejemplo De Antonio Burgos Que hace un recorrido Magnífico Por la Semana Santa Con un Con un lujo De detalle Y de Detalles de eso Que le hacen a uno ver Que es un Pozos en fondo De vivencias De detalle Después hay Hay algún otro Como por ejemplo El de Alberto García Reyes Últimamente Un periodo de una profundidad Y de un buen decir Y una calidad literaria Estupenda O el pregón De Carlos Herrera Un pregón Magníficamente interpretado Un reflejo De su personalidad Y que a mí Me lleva A utilizar Como ejemplo De que no hay pregones Hay pregoneros Y Julio ¿Considera que Sevilla no ha sido Lo suficientemente justa Con Pascual González O por ejemplo También Con las mujeres pregoneras Que parece ser Que cuesta más Aunque gracias a Dios Tuvimos a Charo Padilla Que es su antecesora En 2019 ¿Considera que esta ciudad Todavía tiene que Modernizarse en ese aspecto? Bueno yo creo que Las mujeres con Charo Padilla Se han abierto ahí En un camino Y por supuesto Hombre La fuerza de la costumbre Es fuerte Y la costumbre Es que en todas Nuestras hermandades En todos los actos Cofrades que se celebran Han sido los hombres Los que Lo han protagonizado Históricamente Es natural Que el caladero Sea más rico En hombres Para escoger Un pregonero Pero eso no quiere decir Que no haya mujeres Que digan Pregones magníficos El de Charo El de Charo Por ejemplo Mi mujer Mi mujer Que no es pregonera Pero hace ya muchos años Hace bastantes años Pronunció el pregon Pasión y gloria De Capitanía En un atrevimiento Que hizo La catetora general Castaño De Capitanía De nombrarla Para su sorpresa Y para la de todos nosotros Hice un pregon precioso Precioso Muy bonito Y mujeres hay Lo que pasa es que Hay que ir por ahí Promoviendo Que las mujeres Se vaqueten un poquito Y salgan Y se den a conocer Yo creo que ahí No tenemos Ningún tipo de prejuicio En absoluto Yo creo que El mundo Cofrade Es absolutamente abierto En cuanto A Pascual A Pascual Pascual no necesitaba Dar el pregón Había dado El gran pregón De Sevilla Con su vida Había dado Tanto pregón De Sevilla En todas las cosas Que hizo Hombre Hubiera sido muy bonito Que se le hubiera reconocido En un momento En su vida De haber subido A la tril Del maestranza Pero las circunstancias En él Pues mandaron Con su enfermedad Probablemente Y eso fue lo que impidió Que en algún momento Él diera el pregón Pero yo creo Que en el caso De Pascual Él debe estar Muy contento En el cielo Porque Sevilla Le reconoce Que le ha pregonado Sevilla Magníficamente bien Julio De los anteriores pregones Que has hecho ¿Cuál es el que recuerdas Con mayor cariño? Quizás Creo que de los últimos Fue el de los armados De 2019 Ha sido el único que da Yo decía El otro día Le decía Al pregonero De los armados Que tuviera cuidado Porque de allí Se puede saltar Al maestranza Como me pasó a mí Se ha dado más de un caso Sí Bueno Esa fue mi única Ha sido mi única experiencia De he hecho alguna cosa Alguna exaltación Alguna cosa De Que no No se le ha llamado Ni siquiera pregón Y no Ese Fue un pregón En el que Me acerqué mucho A la hermandad de la Macarena Y a los armados Descubrí mucho La profundidad que hay En el mundo de los armados La camaradería El compañerismo La solidaridad que hay entre ellos El buen rollo hablando Mal y pronto Que hay entre ellos Y me acercó mucho A la hermandad de la Macarena Yo me he sentido Desde aquel momento Muy vinculado A la hermandad de la Macarena Y le pregunto Julio ¿Hay saturación De pregones En general En la cuaresma En la semana santa Porque cada hermandad Tiene uno Las asociaciones Las tertulias Se le da con esos Primero Si hay muchos Si hay saturación de ellos Y si se le da por ellos Menos protagonismo Al del Sevilla Al que vas a dar tú Y al cartel también Porque también es un poco Ligado con los carteles Quizás sea yo el menos indicado Para decir eso Que todos esos pregones Me resten a mi protagonismo Bueno, si lo hicieran Bendito sea Dios No, yo creo que no Yo creo que cada pregón Ocupa el sitio Que debo ocupar El pregón de Sevilla Es el pregón de Sevilla El pregón De los estudiantes De la universidad Universitario Es el pregón universitario Es el segundo gran pregón Y hay otros El pregón del costadero Por ejemplo Que es mañana También ocupa Dentro del escalafón De actos literarios De categoría Eso, ¿no? Hombre Que se celebren pregones En aquellos ámbitos En los que Hay un público Receptivo A que se produzca un pregón Dentro de ese ámbito Sea una hermandad Sea un colegio Yo no lo veo mal Lo veo bien Porque es una escuela Es una escuela Ahí, en esa escuela No solamente Se entrena uno Cómo decir Sino cómo escribir Cómo reflexionar Sobre los sentimientos De uno Cómo darle forma Yo siempre pongo El ejemplo De mi hijo Julio Mi hijo Julio Dio el pregón universitario Y él nos ha confesado Siempre Que en la elaboración Del pregón Ganó más Madurez Que durante toda la carrera Luego es un ejercicio Muy interesante Y si eso se puede hacer En cualquier sitio Bendito sea Dios No hay que ponerle puertas Al campo De la imaginación De la creatividad Del sentimiento Del arte Porque hay arte Ahí también Y Otra cosa es Que haya pregones Que surjan para competir Si Julio cuesta Dar el pregón De la maestranza Me voy a traer Al alcalde de Nueva York Que dé El pregón De no sé cuánto No, pero eso Ese fenómeno No se produce Ni se va a producir Julio Sevilla es una ciudad Difícil A la que pregonar Es una ciudad muy crítica En muchos aspectos ¿Cuál le gustaría Que fuese el titular Que sacásemos Los periodistas El 4 de abril? Hombre, si lo tuviera Si tuviera Ese titular Yo creo que Con que Si no se dijera Se sintiera Que Que he cumplido Con el encargo Que recibí Y además Internamente Yo siento Que si Durante el transcurso Del pregón Llego Dos veces Al corazón Del que me escucha Ya habrá merecido La pena ¿Le gustaría Julio Cuesta Dar por qué no El pregón de la gloria O el de la navidad De Sevilla? Que son también Pregones Bonitos En la ciudad Bueno Por cierto Yo hice El pregón de la navidad También en una ocasión Se me olvidaba Estábamos en locofrade No me olvidó Estábamos en locofrade Estábamos en otra En otra dimensión Sí Hace 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 Un tiempo Y Yo creo que Vamos a ver Todos esos Todas esas ocasiones Abundando en el argumento Que he venido Utilizando hasta ahora Son ocasiones Para profundizar En ese género literario Y es verdad Que la navidad Presenta una ocasión Magnífica Para hacer Para elogiar la navidad De hecho es El nacimiento Y la muerte de Cristo Es decir El nacimiento Se proclama En un pregón Magnífico ¿No? Y Hombre Yo creo que Dentro del ámbito Hombre Lo que pasa es que No se puede comparar El fenómeno público De la semana santa Con el fenómeno Público de la navidad Hombre Tienen otra entidad Tienen otra entidad La navidad es más íntima Más familiar Más reducida En su aspecto Aunque Haya tal despliegue fuera Es un despliegue Casi que viene Pum Encima de lo que está ocurriendo Mientras que la semana santa Es lo que ocurre Esa es la diferencia Entonces Produce dos fenómenos Pregonediles distintos Y Lo mismo Podríamos decir Del carnaval Por ejemplo Si se celebra Un Sin duda Un pregón del carnaval Que lo hay en Cádiz Antes de Despedir a Julio Con la última pregunta Que vamos a buscar Una pregunta simpática Hay que acordarse también Antonio Porque Oye Si me hacen falta Recepcionistas Auxbox Si quiero con Sergi Auxbox Mantenimiento De zonas interiores Y exteriores Para todo Auxbox también Bueno es que Auxbox Antonio es la empresa Que tú tienes que conocer Porque trabajan Para que el cliente Este despreocupado Presupuesto Flexible Sin compromiso Trato personalizado Eleva la calidad Del servicio Y como siempre Con los mejores Profesionales del sector En auxbox.wisite.com En el 955 352 399 Y en la avenida De Itaza 38 Edificio Toledo 1 Planta segunda Ahí está el amigo José Luis Galvárez Gaitica Con Auxbox General De servicios Julio Para despedirte ¿Nos dejas que te hagamos Un tezcofrade De tus gustos personales? Venga Son respuestas De una palabra Venga Dale gaña Antonio Un cristo El de la salud De San Bernardo Una virgen La más cercana La piedad del Baratilla Y la caridad Un misterio Un misterio El más sencillo Y el más profundo La piedad del Baratilla Un palio Un palio De la Virgen de la Victoria Una hermandad Ahí me ponen Un aprieto Aroes la gracia De esto Pues yo creo Que en este año Merece la pena Decir que Mi hermandad De gran poder Una marcha de Cristo Una marcha de Cristo El amor Una marcha de palio Una marcha de palio Pues ahí Pus Cual te digo Bueno pues A mi me emociona Alguna calle En Sevilla Y la veo Tan íntima La calle Arfe Un día Para la Semana Santa El lunes un olor un olor incienso del bueno y un sabor un sabor una buena cerveza con una tapa de adobo oh, que cosa más grande creo que es la primera vez que nos dicen esa respuesta que no es Torrijas me encanta la respuesta, Julio muy bien, muy bien, Julio la semana santa de día o de noche uh, depende depende, depende, depende tiene que elegir tengo que elegir de noche y la semana santa, en un balcón o en la bulla siempre en la bulla Julio, espero que hayas estado tan cómodo como hemos estado nosotros y de corazón te deseamos que tengas un magnífico domingo de pasión sé que esa noche no vas a dormir pero por lo menos que lo disfrutes pues no me digas que no voy a dormir porque necesito estar fuerte el día que tengo por delante es duro y me imagino que el esfuerzo que hay que desarrollar allí en el atril del maestro obviamente tiene que que consumir bueno y si pierdo un par de kilos no pasa nada tampoco muchas gracias lo agradezco muchísimo lo he pasado muy bien gracias Julio que tengas una buena semana santa muchísimas gracias ojalá sea buena para todos para todos totalmente hasta para la ciudad que la ciudad necesita un revulsivo que la mueva y que la haga sentirse como ella misma buena noche pregonero suerte muchas gracias bueno ahí está en el testimonio de Julio Cuesta pregonero de la semana santa de Sevilla abre su corazón y por fin todo lo que lleva dentro verá la luz es el próximo 3 de abril domingo de pasión que poquito queda para ese día bueno nosotros vamos a escuchar si te parece Antonio nos vamos a ir al sábado que tuvimos una procesión también por las calles de la ciudad por la zona norte la de salud y bondad con los amigos de Santa de Sevilla totalmente vamos a escuchar algún sonido que me han dicho que suena oh pecador que marcha además porque la tocan ellos muy bien que me gusta esa marcha bueno bueno vamos a quedar con estos sonidos de pasión y a continuación nos vamos con el noticiario cofrada de la semana que nos vamos con el noticiario doy ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Oye Antonio, muchas veces decimos que para hacer deporte hay que confiar en los mejores y que mejor que hacerlo que en Padel Hispania. Padel Hispania porque es una empresa que se crea para llevar a cabo proyectos de diseño, fabricación, instalación y construcción de pistas de pádel desde hace más de 10 años especializados en el sector de pistas porque son una de las pocas empresas decanas en la fabricación e instalación de pistas de pádel en España, Europa y el resto del mundo. Lo que hace que se centren en un solo objetivo es ofrecerte una excelente calidad y un servicio exclusivamente de pádel. También te reforman la pista, te renovan el césped y vamos a una maravilla porque trabajan con rapidez, con eficacia y con seriedad y con responsabilidad. Y sus pistas de pádel cumplen con todos los reglamentos y normativas de la Federación Española de Pádel. Así que conózcalo porque tiene mucho que ganar. Hablen con el amigo Chema Romero en su número de teléfono 634-654-137 en su web padelhispania.es o en el correo padel arroba padelhispania.es porque Padel Hispania construimos tu proyecto y hablamos ahora del noticiario con optimismo pero sensatez de cara a la Semana Santa. Juan Moreno, presidente de la Junta, ha insistido en la necesidad de mantener cautela y prudencia durante las fiestas de primavera para que no suban los casos. También Juan Marín, el vicepresidente, recomienda el uso de mascarillas en aglomeraciones e interiores. Se pondrá además un listado de recomendaciones a disposición de las cofradías. La cara amable la ponen las cifras económicas que se espera que nuestra región supere el 75% de ocupación, superando el 95% en el tramo final de Semana Santa. En Sevilla, la Semana Santa dejará un montante de 400 millones de euros. En materia de seguridad, el viernes se celebró la reunión informativa de la subdelegación del Gobierno de Sevilla con las hermandades para fijar el plan de seguridad y ver qué tramos se pueden quitar el aforo. Una medida que ya se ha adoptado por parte de la Delegación de Fiestas Mayores es la aplicación de la Ley Seca para la Madrugada, por lo que los bares deberán permanecer cerrados desde la una de la madrugada hasta la hora de apertura. Además, también, asimismo hemos conocido que se instalará una unidad de drones y cámaras de videovigilancia proyectadas en los jardines históricos. En otro orden, se han autorizado la instalación de una alfombra de flores en la Plaza de San Francisco para el próximo corpus, que parte de la iniciativa de la Asociación de Alfombristas de Poteáreas de Apuntevedra. La primera alfombra floral fue en 1992 para el Corpus Chico de Triana. Novedades en el Palacio y Consejo. La autoridad eclesiástica ha denegado a la hermandad de los estudiantes la celebración de un viacruz extraordinario por la lonja de la universidad con el Cristo de la Buena Muerte, con motivo del 50 aniversario de la cuadrilla de hermanos costaleros, pionera en este sentido. También te cuento que el presidente del Consejo, Paco Vélez, aseguró que la devolución del IVA a los abonados de la carrera oficial podría tardar meses e incluso años si recurre a Hacienda a la resolución del Tribunal Económico de Andalucía, teniendo dos meses para recurrir. En otro orden, Vélez ha destacado la gestión interna para elaborar un nuevo plan de mejora en materia de horarios y seguridad de las jornadas más condensadas, comprometiéndose a realizar un nuevo conteo tras Semana Santa para conocer la realidad de los cortejos. Papel importante. También cobran las ayudas directas del Consejo a los refugiados del conflicto ruso-ucraniano. Por último, el presidente se disculpó por la mala interpretación de las palabras del arzobispo Saiz Menese que abordó las rotaciones y números clausus en los cortejos más numerosos. Con respecto a este asunto, el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, afirmó que este año saldrán más de 4.000 hermanos en el cortejo de la Macarena y que no ve viables las rotaciones. Modificaciones de itinerarios de cara a la próxima Semana Santa. Aunque el domingo será el cabildo de toma de horas, ya les podemos adelantar que la corona ha presentado su itinerario saliendo a las 8 y va a tirar por la zona de Chapinera, Álvarez Quintero, Granada, Plaza Nueva, Ayuntamiento... Y ya después va a visitar las hermandades de la carretería, las aguas y la pura limpia para meterse por la zona del barrio de Santa Cruz y entrar a eso de las 12 de la noche de nuevo por la Puerta de Palos. La misión, aunque no va a modificar su horario, ha anunciado que va a visitar el Hospital Virgen del Rocío. Jesús Despojado varía su regreso. Al salir de la Catedral va a tirar por la Plaza del Triunfo y va a seguir por Santo Tomás hasta el Lacer con su recorrido habitual. La Iniesta ha confirmado que suprime su paso por Faria y Diego de Cádiz y que va a ceder al Pumarejo por Aniceto Sain, visitando así Residencia y Comedor de las Hijas de la Caridad. La Cruz de Guía saldrá a las 3 y el palio entrará a las 2 de la madrugada. Y las aguas aprobó modificar su tenor de regreso para evitar el parón de la cofardía en la salida de la Catedral. La Cruz de Guía va a entrar más tarde, o sea, perdón, para que no coincida, ¿no?, que la Cruz de Guía está entrando cuando el palio aún está en la Catedral y, de este modo, van a alargar por la zona de Santo Tomás y Avenida de la Constitución para retomar por Almir Antago su recorrido habitual. Pinceladas de Arte, la misión, Divino Perdón, Estrella, Santa Genoveva, San Benito y Baratillo. La misión ha aprobado la ejecución de unos nuevos respiraderos para el misterio, diseño de José Manuel Bonilla, que realizará el taller de los hermanos caballeros. Se desconoce aún el plazo de ejecución. El Divino Perdón ha presentado el nuevo proyecto de los bordados de su paso de palio, los cuales ejecutará el taller de José Antonio Grande de León. La estrella ha recuperado tres jarras modernistas de metal plateado de 1930, así como dos candeleros de la antigua Candelería del Palio. La Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva fue retirada hoy del culto para su restauración de manos de Gutiérrez Carrasquilla. Se centrará en las articulaciones y regresará al culto este jueves. San Benito aprobó la restauración del dorado del Paso de Cristo de la Sangre de mano de Paco Pardo, de estilo barroco. Fue diseñado por Antonio Martín en 1967 y la evanistería recorrió a cargo de Francisco Bailac. El dorador fue Luis Sánchez. Y el pregonero de la juventud del Baratillo, José Manuel Delgado, regaló un broche con la alegoría de la caridad a la Virgen de la Caridad del Baratillo. Es una obra de plata de ley del orfebre Manuel Casiano. Y hablamos de más pinceladas de arte, de la Veracruz, los estudiantes, la Macarena, la Soledad de San Lorenzo y San Jorge. El cartel del distrito, pues, Cas Contiguo, está protagonizado por el Cristo de la Veracruz. Es una fotografía de Salazar y Bajuelo. Cirtas de Chile ha restaurado la salla blanca abordada de la Virgen de la Angustia de los estudiantes, que se la adquirió a la Salud de San Isidoro, mientras que Carlos Peñuel ha restaurado el cuadro de Alfonso Grosso, de la proclamación del Doma de la Inmaculada. Se ha procedido a una limpieza generalizada. También destacar que próximamente verá a luz la salla de los soleanos de la Soledad de San Lorenzo, que es una recuperación de Manuel Barragán y Charo Bernardino, de la primitiva que hiciesen las hermanas Antunes. Mientras que la Comisión Provincial de Patrimonio ha anunciado el proyecto de restauración de la portada del Palacio de San Telmo y de los dos retablos de la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad. Pinceladas de arte y exposiciones. El Ayuntamiento acogerá el del 28 de marzo al 1 de abril la nueva edición de la muestra Sevilla Fekit, donde imagineros, tallistas, bordadores y diseñadores expondrán ejemplos de sus proyecciones artísticas. La sala de exposiciones Andrés Martínez de León de Coria del Río acoge hasta el 8 de abril la muestra Pasión por la Imaginería de Luis Fernando Ramírez Mata. Además de la Virgen de los Dolores de Gerena destaca el nuevo Sanedrita judío para el grupo de fieles del despojado de Campos de Soria. Hablamos ahora de noticias breves de la capital. Sí, Luis León Hijo ha sido nombrado capataz del Palo de Veracruz y Rafael Ariza ratificado, al igual que José Manuel Lozano, como capataz y vestidor de la pastora de San Antonio. San Benito aprobó en Cabildo la celebración de un Viacrucis con el Cristo de la Sangre por la residencia de las Hermanitas de los Pobres y también el desalojo del templo una vez que la cofradía entre para evitar aglomeraciones, así como la recaudación de material infantil por parte de la juventud durante el trigo. El Ayuntamiento ha cogido la presentación del libro de la crónica del tercer domingo de septiembre dedicada a la salida profesional de la pastora de Santa Marina y el Ateneo la nueva edición de Cómo llora Sevilla, de QE. Tras la Semana Santa, el buen fin acometerá obras de ampliación del centro de estimulación precoz, invirtiendo unos 800.000 euros para adecuar la zona superior a la sacristía, atendiendo a 80 niños, incluyendo los que van de 6 a 12 años. Los hermanos de la cigarrera aprobaron la adquisición de la capilla en propiedad, mientras que la Macarena ha puesto en marcha una campaña de recogida de donativos para mujeres y niños ucranianos que se han acogido en la sede del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Juan. En Loperevega acogió el martes la segunda edición de la exaltación de la saeta pronunciada por Ricardo Sánchez, donde intervinieron también Manolo Cuevas, María Terremoto, Juan de Mairena, José Valencia y Pedro Ricardo Niño al piano, además de la banda municipal. Y la resurrección ha solicitado al Ayuntamiento la rotulación del espacio delantero a su templo como plaza del signo de la resurrección. Noticias breves de la provincia. La Virgen de Gracia, patrona de Gelbe, será coronada canónicamente el próximo 1 de julio de 2023 con una función que presidirá el arzobispo José Ángel Sáenz Ménesis. Y con motivo del 75 aniversario del señor de la hermandad del gran poder de Tocina, el señor protagonizará un viacrucis misionero el próximo 1 de abril. En cada estación se irá incorporando una cruz representativa de los barrios de la localidad y el 8 de octubre será la salida extraordinaria. Y gracias a Dios que podemos decir que la imagen de la Inmaculada de Aznalcoya, robada en junio de 2016, fue recuperada por la Guardia Civil tras localizarla en Tenerife después de haber sido adquirida por un particular en un anticuario. Ya, gracias a Dios, como decimos, ha regresado a su parroquia. Y ahora, apuntes musicales. Sí, porque Los Gitanos ha renovado las nieves de Olivares para la próxima madrugada, mientras que San José Obrero echó lo propio con la agrupación de Los Gitanos. En el concierto ofrecido el viernes en el Santo Ángel, la banda de las Tres Caídas estrenó la nueva marcha de Francisco Ortiz, dedicada a la amargura, y se hizo el silencio. La banda del Sol estrenó en San Emenejildo la marcha póstuma de Sergio Larrinaga, milenaria, y en 2023 veremos la nueva. Por su parte, la angustia de Los Gitanos estrenó en San José Obrero la caridad de un barrio. La banda del Sol ofrecerá un concierto en el Virgen de los Reyes el 2 de abril, a beneficio del FAS de Sevilla, la investigación para la cura del síndrome de Ángelman. Daniel Albarrán presentó su nueva marcha Esperanza de los Caídos, Antonio Moral, Sedi, Consuelo, Saeta, Nervión y Torres Simón, frente a Dios, de manos de la Orquesta Filarmónica de Sevilla. Además, también Iniesta cuenta con dos nuevas marchas, Iniesta Dolorosa de López Gándara y Bella Flor de San Julián, de Moreno Pozo. La corporación ha renovado a sí mismo a sus bandas y ha suspendido el retranqueo del 7 de abril. Con motivo de su quince aniversario, Pasión de Cristo ofrecerá un concierto en la parroquia de los Desamparados de Alcoso el 1 de abril y la unidad de música de Tablada estrenó en concierto las marchas en tu mirada y la gloria en un suspiro de Guillén y Moreno. Más apuntes musicales. Pasión de Linares estrenará el viernes en la nueva marcha de López Gándara dedicada a la Armandad del Carmen y titulada Al oír el canto. La banda del Maestro Trajera dará un concierto a la Anunciación el viernes, donde se escuchará la recuperada marcha Conmemoración, creada por el cuarto centenario de la Armandad del Valle, y la banda del Carmen de Villalba del Alcor dará un concierto el domingo en el Teatro Paté, donde estrenará En tus manos Guadalupe, de Abraham Medina, dedicada a la dorosa del Arenal. En sus conciertos del fin de semana, el Carmen de Santreras estrenó La Amargura, de Espinosa de los Monteros y la Redención Cristo entre Nosotros, de los hermanos Jiménez Cabeza y Blanca Paloma de José Manuel Sánchez. Y acabamos repasando los actos y cultos del tercer fin de semana de marzo. En el viernes tuvimos los conciertos de Redención en Campuchino, La Puebla del Río en los Terceros, La Banda del Sol en el Hospital San Juan de Dios, Presentación al Pueblo de Dos Hermanas en el Cachorro, Angustia de los Gitanos en San Osobrero, Centuria en San Osobrero, en San Gregorio, perdón, Virgen de los Reyes en San Esteban, Banda del Sol en San Camenegildo, Tres Caídas en el Santo Ángel, y Grupo Marizapa, Los General Cázar, con motivo del 400 aniversario del Cristo de la Fundación de los Negros. En Matredilla Crucis tuvimos los del Cristo de las Aguas, Salud y Clemencia de Padre Pío, Caustivo de Torreblanca, Pasión y Muerte, y además de los pregones de los armados a cargo de Antonio Luis Martín, y fue el traslado de la Esperanza de Triana hasta Santa Ana para sus cultos. Igualmente se celebró el Encuentro Diosesano de Jóvenes en el Seminario, presidido por el Cristo de la Sangre del Baratillo. El sábado fueron los diacrucis del Señor de la Esperanza de la Milagrosa, del Señor del Amor de San Jerónimo, y los conciertos de Columnas y Azotes en el Santo Ángel, Cigarreras en San Lorenzo, Centuria en el Museo, Estrella de Dos Hermanas en San Gonzalo, y el Carmen de Salteras en San Juan de la Palma. Tuvimos la salida profesional de Salud y Bondad, y los pregones del Urden Mangas en las Aguas, y de Maio Daza en la Resurrección. El domingo fueron los conciertos del Carmen de Salteras en la O, las Nieves de Olivares en Torreblanca, y Corea del Río en San José Obrero, así como el certamen de las Bandas Juveniles de la Trinidad. Hoy hemos tenido también la exaltación en San Benito a cargo de Carlos López Bravo. Y el fin de semana vino marcado por las siguientes generaciones. Cristo de las Aguas y Virgen del Mayor Dolor, Cristo de las Penas de la Estrella, Jesús del Divino Perdón, Varón de Dolores, Cristo de la Paz del Carmen, Señor de la Salud y Clemencia de Padre Pío, Cristo de la Caridad de San José Obrero, Virgen de los Dolores de los Servitas, y Cautivo de San Pablo. La voz de la juventud. Diez y cincuenta y cuatro minutos de la noche, NeoFM, Pasión y Esperanza, nos metemos de lleno en la sección de la voz de la juventud, y siempre, para hablar de juventud, oye, hay que tocar a las puertas, de Puertas Eurosur. ¿Tú sabes dónde está Puertas Eurosur, Antonio? ¿Dónde está? Cuéntame. Fraisidoro de Sevilla, número 20. Eso es La Macarena, ¿no? Barrio de La Macarena, que está muy vinculado a Pino Montano, tú lo sabes. Hombre, eso está clarísimo. Allí en Puertas Eurosur, pues tenemos puertas de pasas, corazadas, armarios, vestidores, tarimas flotantes, instalación del bombillo. Antibumping. Que es para garantizar la seguridad de su hogar, carpintería en general, oye, grandes firmas del sector, Segure Steel, Castalla, Quick Steel, Finnsar Homey, Servicio Oficial Técnico, Tecesa, en Sevilla, Presupuestos Sin Compromiso, en la calle Fraisidoro de Sevilla, número 20, acudan allí. Tú sabes, Antonio, que ahora hay también una aplicación en el móvil, que para tú abrir la puerta, todo seguridad máxima. Con el móvil, tú tienes una aplicación y abres la puerta de tu casa. ¿Como un mando a distancia? Como un mando a distancia, eso ya es de todo, ¿eh? Y es que es un montiguo, esas cosas no sabía yo que se podían hacer. Pues en Puertas Eurosur lo tienen ustedes, y en el teléfono 954-90-65-42. Bueno, en esta sección de La Voz de la Juventud, la semana pasada estábamos hablando con los jóvenes de la Hermandad de la Redención en ese programa especial que hicimos en el colmado de Mónica, y en esta ocasión, pues tenemos aquí una representación, yo creo que del grupo joven que está más cerca de nuestros estudios, Antonio. Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si está entre San Jerónimo y Pino Montano, y tenemos aquí una representación del grupo joven de Pino Montano, al que damos las gracias por venir, y presentamos ya a Sergio Pérez, buenas noches. Buenas noches. También a Jesús Mora, buenas noches. Buenas noches. Y a Pablo Pérez, también muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo no sé si os ponéis los cascos, escuchad lo que está sonando ahora mismo, creo que os va a gustar. Lo reconocemos, lo reconocemos. Qué ganas de escuchar esto ya, ¿eh? Muchas, muchas. Antes de empezar la entrevista, queríamos decir una anécdota de Fran y mía, que el año pasado, al no haber procesiones, no sé si tú recuerdas, Fran, en mi coche. Correcto. La primera marcha que sonó en mi coche, el Viernes de Dolores, fue Amor y Esperanza, porque para mí es un himno, para vosotros, y por supuesto, del Viernes de Dolores. Bueno, vamos a entrar en materia con el Grupo Joven. Queríamos preguntaros dónde, cuándo, por qué, nace el Grupo Joven de la Hermandad de Pinuntano. Vale, pues el Grupo Joven de la Hermandad de Pinuntano nace hace ya varios años, de un grupo de hermanos jóvenes, que quisieron dar este empujón a la hermandad y ayudar desde dentro, en todos los aspectos relacionados con priostía, mayordomía, secretaría, y así empezó surgiendo el Grupo Joven, con un pequeño grupo de hermanos, y así ha ido evolucionando poco a poco, poco a poco, y ahora tenemos un, hoy en día tenemos un grupo más amplio, con gente más joven todavía, ahora hay unos pequeños dos grupos, como por así decirlo, de unos jóvenes de entre 18, 17 a 20, y otro grupito, entre 21 a 23 años, que son los que llevan también ya más tiempo con nosotros, y lo que están enseñando también a estos que vienen por detrás, que son el futuro de nuestra hermandad. ¿Y cuántos jóvenes hay en cada grupo más o menos? ¿Cuánto abarca la juventud de Pinuntano? Pues ahora mismo en el grupo somos entre unos 15 y 20 personas, ¿vale? Grupo activo, luego sí que tenemos más gente que viene a ayudarnos, pero grupo activo entre 15 y 20 personas. Y bueno, para conocer un poco más vuestro grupo joven, quería preguntaros, ¿cuál es el sello del Grupo Joven de Pinuntano? Hombre, pues yo creo que el sello del Grupo Joven es la gente, ¿no? La amistad que hay dentro del grupo, y también salimos mucho fuera a relacionarnos con las demás hermandades también, que yo creo que es muy importante hacer hermandad entre todos, y bueno, yo creo que ese es nuestro sello. La hermandad de Pinuntano surge en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, allí fue, ¿no? Donde a partir de ese proyecto, ¿no? De tecnología, creo que era el proyecto, estaba Maruja Vilches también por ahí emitían los orígenes. Correcto. Al final, os convertís como en una asociación civil, ¿no? Tenéis que ir a un local y demás, que por cierto, Antonio, antes de que me digas que tengo muchos años, yo recuerdo a Pinuntano como asociación civil, Tiene muchos años, yo no me acuerdo. Yo recuerdo eso. Quería preguntaros que no sé si vosotros recordaréis ese tránsito, ¿no? De ser asociación civil a pasar a hermandad, ¿no? A agrupación parroquial, a los colegios muy pequeños, ¿cómo lo han contado estos padres? Eso quería preguntaros. Yo... La verdad que sí, porque mi padre lleva la hermandad desde que se fundó, más o menos, siempre nos cuenta de ahí, de ahí, de ahí, desde los numerosos sitios que ha salido, de la carpa, ha salido del manicomio, ha salido de un local, ha ido muchas avenidas y muchas anécdotas que hemos tenido a lo largo de estos años. Ha sido un camino muy duro, pero hemos llegado hasta aquí. No, yo decía que yo no había nacido, entonces no recuerdo, no recuerdo bien esas idas y venidas, ¿no? Como decía mi compañero. Ahora estáis sumergidos en la parroquia de San Isidro Labrador, que por cierto, ahora podéis salir de la iglesia, que eso sí os acordaréis, ¿no? De cuando salíais de la nexo. Imagino que la actividad vuestra va muy legada a la parroquia. ¿Cómo es la integración en la parroquia de San Isidro Labrador? ¿Cuál es la integración en la parroquia de San Isidro Labrador de este grupo joven? es muy importante, ¿no? Porque nosotros decimos siempre que nosotros somos barrio, parroquia y hermandad, ¿no? Y nuestra unión con la parroquia viene, ha venido también con nuestro director espiritual, donde abiertamente colaboramos con Caritas, distintos apartados, hay jóvenes dando catequesis, también a niños, y colaboramos activamente con la parroquia, en todo lo que viene siendo todo su grupo. Y también hemos tenido muchas formaciones, conociendo distintos grupos, la liturgia, los grupos de liturgia, y hemos tenido bastante contacto con todas, sobre todo los jóvenes, con toda esa parte de la parroquia, que tampoco la conoce tanta gente como es debido, y eso ha sido como nuestra ligación con la parroquia. Además de ser titular de la parroquia, es titular también de vuestra cofradía San Isidro Labrador. Hubo un movimiento, corregirme si me equivoco, que era de intentar sacarlo en procesión, no se hizo como si ha transitado, para convertir la hermandad de Gloria, ¿cómo va eso? Eso nunca ni se habló, yo creo, por mi opinión, yo creo que nunca ni se habló, nunca ha salido a la luz, ni nada de eso. Eso era algo interno de la parroquia, en la parroquia había un sanicidio labrador, pero era como de papel maché, entonces no podía procesionar, y ahora han hecho uno nuevo, y no sé los planes que tienen preparados, ¿vale? Bueno, analizando la actividad que tenéis a lo largo del año, ¿cómo calificaréis esta actividad que tenéis? Todo lo que hacéis a lo largo del año, cuáles son las cosas más importantes, sabemos que por noviembre hacéis cositas culturales, contadnos, ¿qué es lo que hace el grupo joven a lo largo del año? Bueno, pues el grupo joven, como tú bien has comentado, realiza sobre todo lo más importante, como bien he dicho, el sello del grupo joven, que también es relacionarse con otras hermandades, nosotros hacemos también unas jornadas culturales, suele ser mes de noviembre, octubre, noviembre, pues hacemos dentro de las jornadas culturales, alguna convivencia, hacemos también algún torneo de fútbol, que se lleva mucho en esto de los jóvenes, que también tira mucho, hemos hecho concursos de cultura cofrade, también muy clásico en las jornadas culturales, y bueno, eso por parte externa, relacionarnos, y bueno, dentro de la hermandad, pues también, como ha dicho mi hermano, pues colaboramos también con mayordomía, con secretaría, en fin, eso tenemos. También hemos colaborado con Cáritas, hemos hecho una recogida de alimentos en los CAFRE, para una asociación que se llama Ángel de la Guarda, hemos estado varios fines de semana, también recogiendo comida, productos de higiene, también para Cáritas, y también en labores de priostía, etcétera, etcétera, de nuestra hermandad, porque como he dicho, nosotros somos el futuro, y también hay que enseñar a los jóvenes, que a lo largo de todo, y en un futuro, son el futuro, y son la posible junta de gobierno, ¿no? ¿Qué puede ser? Quería destacar eso que habéis comentado, ¿no? Porque siempre cuando se habla de un grupo joven, se piensa que las actividades que hacéis es, que si la Cruz de Mayo, que si la jornada joven no es, pero oye, es muy importante lo de la caridad, entiendo que dentro de la acción asistencial, que desarrolla la propia hermandad de Pino Montano, la juventud está implicada al 100%. Correcto, estamos implicados, sobre todo siempre que nuestra diputada de caridad, nos solicita, estamos para ella, y para los comedores sociales, en la cuarentena también, con el tema de las mascarillas, que nuestra hermandad estuvo donando mascarillas, y también el grupo joven se borcó, y ayudó muchísimo también con eso. Habéis dicho antes también, priostía, y bueno, entiendo también que mayordomía, secretaria de Mepapleta, ahora estáis con el montaje de los pasos, ¿no? Todavía no... Sí, mira, yo por ejemplo, estuve esta última semana, he estado con el tema de limpiar el paso del misterio, para que luzca esa caoba característica del misterio de Jesús de Nazaret, para que la gente cuando lo vea en la calle, yo siempre digo, que cómo brilla la caoba, que se tienen que poner gafas de sol, ¿no? Pues ahora mismo, ahora mismo, estamos ayudando en priostía, con también, limpiar los candelabros de cola del palio, por ejemplo. La candelería. La candelería, efectivamente, mucha limpieza de plata, y del misterio también. Y mucho trabajo que hace. Bueno, y en esta Guaresma, recientemente habéis celebrado, si no me equivoco, los cultos al señor. Correcto. Queríamos preguntaros, ¿qué es lo que tenéis ahora en cuanto a cultos, en cuanto a esa parcela, ¿qué os queda antes de Semana Santa? Antes de Semana Santa, el pregón, ¿no? Si no me equivoco. El pregón de nuestro hermano Alejandro Arteaga, que es este sábado, que es este sábado día 26 a las 9, en la parroquia. Y ya poco más, la misa de hermandad, que sería el jueves antes del viernes de Dolores, que creo que es a las 8 de la tarde, ¿vale? Y ya en cuanto a cultos, poco más. Antes nos habéis comentado que conocéis, que os habéis estado con relaciones con otros grupos jóvenes y tal. Contadnos con qué grupos jóvenes tenéis esa especial vinculación. Bueno, pues mira, nosotros siempre, bueno, nosotros de hecho estamos hermanados con el grupo joven de San José Obrero. Y bueno, últimamente así hemos estado este sábado pasado, en el pregón, en el tercer pregón de la juventud de la hermandad de San Bernardo. Fuimos allí a la casa de la hermandad, el pregón lo dio un amigo mío, un hermano nuestro de Pino Montano, Jesús García. Y bueno, esa ha sido nuestra última salida. La verdad, nosotros nos llevamos bien con todo el mundo. Nosotros, nos gusta ir a las jornadas culturales que organizan otras hermandades, nos gusta socializar, solemos tener mucha actividad. Os quería preguntar, va a llegar el Viernes de Dolores, fíjate, quedan 20 días para el Domingo de Ramos, o sea, quedan 18 días para que os pongáis el capirote, ¿eh? ¿Qué cosa más? O la dramática. Ninguno de los tres nos ponemos capirote. Eso, por ahí va la pregunta. ¿Qué he puesto que os hagáis en la cofradía, el Viernes de Dolores? Bueno, pues yo soy de Acordito del Cristo. Al igual que yo. Bueno, yo tengo la suerte de ponerme el costal de este Viernes de Dolores. Y salir y ser los pies de la señora del amor. ¡Oh, qué bueno! Que, por cierto, se estrenó el Carmen de Saltera, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Se iba a estrenar en 2020, pero se estrenará este año si Dios quiere. Bueno, yo suelo siempre, ahora que habéis ampliado el recorrido, es verdad que te permite la posibilidad, ¿no?, de ver durante Más Jorah la Hermandad, me gusta intentar verla siempre por la Iglesia de Nazaret. ¿Qué sitio me recomendáis vosotros del recorrido? A ver, yo, aparte de la salida, que para mí es lo mejor, hay una calle, que sobre todo se llama Corral de la Encarnación, que ahí la recomiendo ver, es digno de ver sobre todo el paso del misterio. Para mí es una cosa que tengo yo clavada de siempre, pues aparte de los oficios, una realidad, que todos los años tocan Jesús sacramentado, la realidad entera, costero, costero, todas las luces apagadas, es una cosa que tiene que ser imprescindible de verlo. Nos lo apuntamos, ¿eh? A mí me encantó particularmente el año pasado, que no se puse a la calle, ¿no? ¿Cómo dispusisteis los pasos en la iglesia, y sobre todo me llamó la atención, no sé si estabais vosotros, la cantidad de jóvenes que había allí, dentro del templo, y la cola de gente que había, Antonio, la cola era eterna. Pero, no sé, la verdad es que Piramontano es que se vuelca al barrio, ¿no? Los ambigües, la puerta de los bares, que es espectacular. No nos estamos dando cuenta, pero Piramontano está creciendo a pasos agigantados, ¿eh? Cada año tenemos más Nazareno, y esto va a más, a más, a más. Lo que falta, entonces, es ir a carrera oficial. A ver, poquito a poco, ¿no? Hay que seguir trabajando. ¿Cómo? Contadme vosotros que estáis dentro, ¿cómo va eso? Pues, ahora mismo que nosotros sepamos, está la cosa bastante parada, eso cuesta su trabajo, pero vamos, hay que ser pacientes. Bueno, chicos, también preguntaros, la trónica de un barrio, ¿ese proyecto cómo va? Pues, ese proyecto va estupendamente, se ha hecho, se ha sacado proyectos, entonces, cualquier hermano, y cualquier que quiera aportar, tiene las redes sociales, y ahí puede hacerlo, ahí no me da su forma de aportar, se hace convivencias, se hace pulseras, participaciones, ¿sabes? Es un proyecto ambicioso, que tiene, en torno, tiene pensado en 2024 concluirse, es largo, pero bueno, con cada granito de arena, de cada persona, yo creo que se terminará consiguiendo. Si yo quiero contactar con el Grupo Joven de Pino Montano, ¿cómo lo puedo hacer? Si soy hermano, claro está. Por el tuit de Grupo Joven de Pino Montano, nos escribe al MD, y contactaría con nosotros, y ahí nos pondría en contacto conmigo. Bueno, os quiero preguntar una cosita, un poquito ya más, más, más de las cosas del corazón, aunque ya me lo habéis dejado caer por los puestos que ocupáis en la cofradía, pero os queremos preguntar, ¿por dónde tira vuestro corazón? ¿Por el Señor de Nazaret o por la Virgen del Amor? Bueno, yo, mi corazón, bueno, ya sabéis que soy costalero de la Virgen, yo voy con la Virgen. Es complicado, ¿no? Es como elegir entre papá y mamá, ¿no? Pero yo, por tradición, yo me decanto más por el Cristo. Yo también me decanto más por el Cristo, aunque muchos años, y con la Virgen también, hay mucha devoción en la hermandad. Si os dieran la posibilidad de decir, hubo un proyecto, no sé si os acordáis, ¿no? Incluso iniciativa, creo que fue de Javier de Martos, el hermano mayor de la Milagrosa, de que se iniciase la Semana Santa, el sábado de Pasión, hacer la estación de pertenencia a la catedral ese día. Vosotros sois de Viernes de Dolores, pero ¿cambiaréis el Viernes de Dolores por el sábado de Pasión por tal de ir a la catedral? Es complicado, es complicado. Nosotros, eso todo son temas de la futura de la hermandad y demás. Ni se ha hablado, es un, como tú has dicho, ha sido un, que sacó a la luz el hermano mayor de la Milagrosa, pero ni se ha llegado a hablar en ningún momento, ni nada sobre eso. Pero nosotros de momento estamos muy bien en el Viernes de Dolores y de momento de ahí no nos queremos mover. Es verdad que es un día que mucha gente trabaja, hay colegios, o sea, es complicado. Sí, pero sería complicado porque diré tú a cualquier hermandad del centro cambia de día. Es que ya, es tradición, ya es que los Viernes de Dolores son especiales de Pino Montano. Entonces, es que ya no haya Viernes de Dolores en Pino Montano, a mí me cuesta hacerme la idea. Bueno, familia, daros las gracias enormemente por vuestra asistencia, por la predisposición, daré las gracias a Sello, que he estado hablando con él toda la semana. Le he dado una paliza bastante por WhatsApp, tanto Jesús como Pablo también daros las gracias enormemente por venir y desearos una buena estación de penitencia el Viernes de Dolores, que allí estaremos para veros, que yo soy aquí un enamorado de la Virgen del Amor. O sea, que yo me he quedado contigo, Pablo, yo seré contigo. Como debe de ser. Así que nada, daros las gracias y desearos, como digo, muy buena estación de penitencia. A vosotros, pues invitando. Bueno, también, por cierto, leemos comentarios en Twitter, habíamos preguntado que qué hermandad de Vísperas consideran que es la que debería de entrar en la nómina de la Semana Santa. Nos decía, por ejemplo, Paula CV27, la hermandad de Pino Montano, que lleva toda la vida luchando por ello y es algo que he visto evolucionar desde que era pequeña. Antonio Ballesteros también nos decía que Pino Montano, también Raúl Pérez que decía que apostaba por la hermandad de la Corona, Gaby decía Pino Montano o, por ejemplo, también tenemos por aquí el Rincón de Fito que apuesta también por la hermandad de Pino Montano. O sea, Antonio, tenemos aquí casi un pleno de Pino Montano. Yo también le apostaba. Además, que pasaría por mi casa cerquita. Si fuera el itinerario que salió hace tiempo... Por la esquina de Octavio Frediani con mi casa era un proyecto que había hace tiempo. O sea que... Pues cuando vayamos y nos vamos a ir a comer las torrillas. Las pétalas te las he hecho en mi casa, así que... Estupendo. Por cierto, Antonio, hablando de tirar pétalas, ¿tú sabes una experiencia bonita que hay para vivir la Semana Santa? Eso es una cosa de un balcón en la guerra oficiada que te pone púho que ve las cofrades de categoría, eso es, ¿no? Exacto, se llama Sevilla y tú es la experiencia, la experiencia balcón de la Semana Santa. Es una experiencia inolvidable, puedes reservar o toda la semana o un día concreto o por ejemplo a la madrugada más. Es decir, yo quiero ver a Macarena aquí y ya está. ¿Os lo puedo hacer? Pues mejor sitio para ver a la señora, qué maravilla. Y cuéntame, cuéntame cómo va eso. Bueno, además tiene wifi, el acondicionado, baño, servicios de catering incluido. Que me puedo poner harto de comer también. En plena plaza en Francisco te puede poner harto de comer y ve todas las procesiones, Antonio. Único. Pero eso, no hay que apuntarse. Mira, te explico, teléfono 637-873-906 o en sevilletub.es. La experiencia balcón de la Semana Santa hay que vivirla. Pues hay que apuntarse. Lo que hay que vivir y lo que hemos vivido ya es la procesión de los amigos de Salud y Bondad. Vamos a escuchar una segunda extracto. En esta ocasión suena buena marcha clásica, Antonio. Que me guste que se está poniendo de modo últimamente la marcha anima a Cristi. Lo he escuchado en multitud de conciertos ya. Qué maravilla y qué sentida es esa marcha. Pues así entraba la procesión y así llegamos a este intervalo antes de afrontar la chicota. Lo he escuchado. ¡Gracias! 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 Para más información y compra de entradas, visita sevillaitu.es. Pocas plazas disponibles. No te quedes sin la tuya. Vive una experiencia única esta Semana Santa. Vive Sevilla y tú. Tenemos servicios de limpieza, recepción, consejería y mantenimiento de zonas comunes, interiores y exteriores para empresas, comunidades y particulares. Nos adaptamos a tus necesidades. Contamos con los mejores profesionales del sector. Solicita tu presupuesto sin compromiso en el 955 35 23 99 o visita nuestras oficinas en Avenida Itaza 38, Edificio Toledo 1, Segunda Planta. Auxbox, siempre a tu servicio. En el taller de escultura del artista Ramírez Mata nace la imaginería contemporánea, de estilo neobarroco. Ramírez Mata es un escultor licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y su obra está repartida por la geografía española. El autor de nuestro padre Jesús de la luz de Sevilla abre las puertas de su estudio para nuevos proyectos y presupuestos sin compromiso. No dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 649 38 18 68 o por correo electrónico en ramírezmataescultor arroba hotmail.com Taller de escultura Ramírez Mata Sevilla Padel Hispania Padel Hispania Construcciones e instalaciones de pistas de pádel en toda España Reformamos tu pista y renovamos tu césped de pádel Puede contactar con nosotros en el 634 654 137 o en padelhispania.es Padel Hispania Padel Hispania Construimos tu proyecto Rezoal Llevamos más de 14 años al servicio de la jardinería de empresas, comunidades y particulares Contamos con un cualificado equipo humano Ofrecemos restauraciones de zonas verdes, instalación de sistemas de riego y de césped artificial 100% fabricado en España Pida su presupuesto sin compromiso en el 617 40 95 74 o en rezoal.es Para césped artificial, cuenta con Rezoal Los sabores de siempre y la cocina de vanguardia se fusionan en el colmado de Mónica Su terraza interior y exterior y su amplio salón te permitirán disfrutar de tus celebraciones de amigos y comida de empresa Degusta sus carnes ibérica, arroces, comidas internacionales, su pulpo de roca o su atún rojo En Isaac Albini, número 2 Y si anda buscando un lugar de tapeo en San Bernardo, ese sitio es la Taberna del Miguelete Desayunos, aliño, chacinas ibérica y como no, sus exquisitas especialidades Presa al horno, pata de pulpo, lechón frito de carneña o word de secreto ibérico Porque tu lugar de tapeo en San Bernardo es la Taberna del Miguelete En San Bernardo 17 Puertas Eurosur 25 años a su servicio nos avalan Somos especialistas en todo tipo de carpintería para su hogar ¿Está pensando en sustituir sus puertas, sus armarios o el suelo de su domicilio? En Eurosur tenemos la solución Nuestros proveedores Seguresteel, Castalla, Quicksteep, Finza y Arjomi Garantizan la calidad del trabajo bien hecho También instalamos el bombillo antibumping para la seguridad de su puerta Presupuestos sin compromiso, facilidades de pago Llame al 954 90 65 42 O visite nuestra exposición en calle Fraisidoro de Sevilla, número 20 Puertas Eurosur, al servicio de tu hogar La Chicota ¡Gracias por ver el video! 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 Continuamos en directo, Neo FM, pasión Esperanza, 11 y 16 minutos de la noche Bueno, como es la hora, ya hemos pasado a la hora de la cena Pero bueno, nosotros somos de cena tarde y en cuaresma más aún ¿Y cenar dos veces? Yo te iba a recomendar un sitio y tú me has recomendado otro, ¿te parece? Venga, cuéntame Calle Isagal Beni, número 2 O sea, ese sitio me suena de la semana pasada, ¿eh? Mira, te puedo dar barbacoa con carnes ibérica y ternera Menú para grupos, ¿eh? Que esto es para... Hombre, no, el menú no te lo va a comer Bueno, yo me comer de todos Yo te pongo el menú y ahora te digo lo que lleva el menú Espérate, Antonio ¿Qué lleva el menú? Mira, el menú lleva pulpo de roca Atún rojo Presa ibérica Tenemos también pinceladas de comida internacional Qué maravilla eso Bueno, aquí de todo Y ahora yo... Pero tú imagínate que yo soy más de clásico ¿Qué me podrías dar tú? De clásico Bueno, pues de clásico te puedo dar la taberna El Miguelete, ¿eh? Ojo, ¿eh? Además que tiene San Bernardo 17, por supuesto, como sabéis Además te puedo contar, mía, presa al horno ¿Vale? ¿Te gusta eso? Hombre, me encanta ¿Y la pata de pulpo? ¿Usted cree que a mí no me gusta nada, Antonio? ¿Tú me has visto? ¿Y el lechón frito de Cardeña? Bof ¿Y la mini hamburguesa de Retinto? Bof ¿Y el wok de Secreto Ibérico? A mí, si le quita el wok, me da el secreto ibérico solo Mejor, pero bueno, también me lo como Yo te cuento un secreto y un wok, lo que quieras Ya está Y además, Killo, los postres Los postres es una maravilla Y un bruno y casero que te puedes hasta compartir si quieres Entonces esto es la taberna El Miguelete que está... En San Bernardo 17 Bueno, y si nos hemos quedado, no con hambre, pero con ganas de seguir disfrutando Hemos estado en el barrio de Pino Montano Pero nos vamos a ir un poquito más cerquita de Pino Montano, ¿eh? Al otro lado del S30 tenemos el barrio de Los Príncipes Y este sábado tenemos una cita ineludible con la salida profesional de nuestro padre En su tercera caída De este grupo de fieles que están bien, bien haciendo las cosas Y que es importante, Antonio, destacar de forma loable, ¿no? Lo que hacen las corporaciones más humildes Totalmente Una corporación que los barrios, yo como digo, los barrios que están de lo que es la ronda histórica para allá Para la S30 Cada vez nos miran menos Cada vez la vida es más complicada por ahí Y las cofradías y la religión católica por esas zonas es lo más importante que tiene que haber Bueno, nosotros vamos a intentar darle un poquito más de empaque Desde nuestro punto particular Y vamos a hacer un programa especial el próximo sábado en nuestro canal de YouTube Vamos a conectar a eso de las 8 y media de la tarde Para retransmitir en directo la procesión del Señor de la Calidad Por la zona de la Avenida de la Barzola, Bahía de Cali Vamos a poner allí, Antonio, tres, cuatro puntos de cámara Vamos a hacer un programa previo Un reportaje que estamos elaborando Un programa para que la gente vea que las corporaciones más humildes tienen también peso en nuestra ciudad Hombre, por supuesto Y no se lo pierdan Porque hay muchas cosas preparadas Saludamos ya al presidente de esta querida corporación Manuel Rodríguez Manuel, muy buenas noches Hola, buenas noches, Fran, Antonio ¿Qué pasa ahí, no? También tenemos aquí al Prioste Rubén Solís, buenas noches Buenas noches, Fran Y a todos los oyentes Y a nuestro Bullero Que además de Bullero es capataz de este paso Si es que lo hace todo Luis Miguel Sánchez Fajardo Luis Miguel, buenas noches Muy buenas noches, señores ¿Qué tal? Bueno, lo primero que os voy a preguntar es si ya lo tenemos todo listo Casi Casi, casi Casi Qué última los detalles Es que esta semana es una semana muy importante Pero vamos, lo tenemos todo muy perfilado Y en tiempo y forma el sábado estará todo perfecto Oye, Luis Miguel, los hombres están ya cuadrados, ensayados Está todo, está todo perfecto Tuvimos que suspender un ensayo por motivo del tiempo Porque además eso es lo que nos estamos encontrando en estos días Pero sí, la cuadrilla la verdad que está muy hecha Además es una cuadrilla súper comprometida Que vienen a todos y ahí es raro encontrar a alguien que no esté en la pelea Quiero también disculpar a mi hermano Jesús Que forma parte conmigo del mando del paso Somos los hermanos faros, somos los que estamos nombrados capataces allí Por motivos profesionales no ha podido venir Está trabajando y no le ha dado tiempo de venir por aquí Vamos a hablar, si os parece, de los orígenes de la corporación Que surge en 2003 O sea, ya vamos a tener ahí casi 20 años de historia ¿Cómo fueron los orígenes? ¿Cómo ha sido la evolución de la corporación en el barrio? Bueno, Frank, ya os comento de que yo no estuve en los orígenes de la asociación Luego todo lo que te comento es de hoy Desde que estoy yo en la asociación Y lo que me han ido comentando todos los hermanos Pues un grupo de hermanos se juntan Y deciden formar el grupo del Caridad Solicitan la realización de la imagen cristífera Al escultor Javier Roan Y a partir de ahí pues se anda esta asociación Vosotros habéis pasado dentro del barrio de Los Príncipes Por diferentes oratorios Habéis tenido diferentes sedes ¿Qué es lo que lleva? Porque claro, es un barrio de Los Príncipes Es un barrio obrero, es un barrio confrade Pero también es un barrio difícil en ciertos aspectos ¿Qué es lo que os lleva a tomar esas decisiones De tener que ir pasando por tantos puntos? Pues tan simple como que dependemos de un alquiler Entonces al estar en un alquiler de un local Pues las necesidades van surgiendo También le vamos dando una vuelta de tuerca Esto empezó en una asociación donde había un ambigú Y un bar Y de ahí ya decidimos sacar las imágenes Por el año 2009 creo recordado 2010 Te hablo de memoria Y ya la decidimos sacar y poner en un local La pasamos a la parcela 5 Empezó en la parcela 7 La pasamos a la parcela 5 Y en la parcela 5 pues también debido a que el dueño del local Necesitaba el local para otra actividad Pues dimos el salto a la parcela 4 Que es donde nos encontramos ahora Y ya llevamos unos poquitos de años allí ya ¿Y creéis que se ha conseguido la integración plena en el barrio? Porque en estos años Hemos visto como la carpa de salida incluso ha cambiado De varios sitios donde se ha colocado Siempre ha estado cambiando la ubicación de la carpa Las necesidades de los vecinos pues unos la querían allí Bueno, el caso de que al final tuvimos la opción De poder hablar con la dirección del CI Black Infante Y en el anexo que tiene en el colegio Que hemos cogido un 10 metrito Y ahí es donde hemos colocado la carpa Y la verdad que no molestamos a nadie Y además aparte que nosotros también colaboramos con el CI Con las infantes y hacemos nuestra labor social Os queríamos preguntar por el presente de la asociación ¿Cómo calificaríais el estado actual de salud? Número de hermanos, contarnos Pues mira, hemos pasado dos años muy malos Muy malos Porque tener una pandemia Y no poder realizar una salida profesional Donde muchas veces nos nutrimos de ello Es muy difícil Entonces Quiero aprovechar estos momentos Para darle la gracia a todos los hermanos Que tienen caridad de desconsuelo Porque es muy difícil Y está todo el mundo al corriente de pago Y está todo el mundo al corriente de pago Y gracias a ello Pues se pueden pagar todas las cosas Que aunque creamos que no son gastos Un alquiler, luz, agua Para nosotros es una montaña Una montaña de grandes Y el que los hermanos tengan corriente de pago Para nosotros es muy, muy meritorio Así que yo en ese sentido creo que la salud es Esplendorosa Lo único que tenemos que seguir haciendo Es las cosas como las estamos haciendo Y seguir sumando Y por supuesto Sin dejarme en los cabos Que yo sé que hablaremos de ello Donde la punta del compás La punta del compás Es nuestra acción social Y ahí es donde se basa todo ¿Se han retirado ya las papeletas de sitio? Todas retiradas las papeletas de sitio Y nada, ya está todo el mundo pendiente Del tiempo Parece que va a ser bueno, ¿no? Para el sábado Que puede ser que cuadre Parece ser que ese día es el que nos va a dar el margen Esa tregua Eso es Esa tregua es para que salgamos nosotros Y pasemos al señor por el barrio Que además hay muchísima necesidad La gente necesita ver las imágenes en la calle En ese barrio concretamente lo necesitan Y vamos a salir Y después seguirá lloviendo Está claro ¿Tenéis? No, no Digo que Que llueva Que llueva mucho Pero sobre todo Que se llenen los pantanos Es decir Que sea una lluvia fructífera La verdad que dolería bastante De que De que fuera una huachirria Este que te deja Partido por la mitad Pero yo Si llueve Que llueva en condiciones Y que llene los pantanos Que sea una decisión fácil de tomar Sí Siempre Eh Quería preguntaros por los titulares Tenéis dos joyas, ¿no? De Javier Roan De 2004 el señor Del 97 la virgen Aunque llega también en el En el 2004 ¿Qué me podéis decir de esta talla? Ya sea artísticamente Devocionalmente ¿Qué me podéis decir de ella? Pues mira Yo creo que es mejor Que te hable de esto Nuestro Prioste Porque él sí está en la asociación Desde que se funda Entonces Que te enseñe Que te enseñe el brazo A ver que lo que le A ver que lo que le llega Y lo que le corre por la sangre Eso así Hombre la verdad que Desde que empezamos con la asociación Prácticamente la devoción Para mí la devoción Yo lo he visto crecer Desde chico Eh Para mí es Vamos Yo no me puedo partir No puedo decidir Entre el señor o la virgen Porque Que Yo te digo Son los dos Para mí son dos Dos joyas Para mí Más que mucho también De mandar de semana santa También hay que reconocerlo Además que tiene un ajuar También los titulares Poquita a poco Se está haciendo Suba ajuar Se está Vamos Se está comprando Ropita para la virgen también También cosas para el señor Tanto para El diario de vestimenta Como para la salida Que también Habrá la cosilla también Nueva Treno Se va aumentando Oye Y por cierto Eh En cuanto a la salud De los titulares Recientemente Eh Se han restaurado Se han restaurado Contame un poquito En qué consistió La restauración Y demás Pues nada Lo primero que Perdona Rubén Que te cortes Lo primero que hicimos Fue Cuando entró La junta Que presido Eh Tener las ideas claras En el sentido De De por dónde Queríamos lanzar La actividad En la asociación Y una de ellas Era de que Si el día de mañana Podíamos acceder A Formar parte De De una parroquia De una iglesia Que las imágenes Estuvieran Perfectamente En perfecto estado Tanto de conservación Como de revista Y que fueran Aceptadas Por 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 la iglesia Entonces lo primero Que hicimos Fue hablar con Con el escultor Que no hiciera Un estudio exhaustivo De cómo se encontraban Las imágenes Y nada Eh Se vieron Algunas carencias Y se restauraron Las dos Por Por manos del escultor Y han quedado Divinas Ahí no va a haber Ningún tipo de duda A la hora Tú sabes que A la hora de entrar En una parroquia Es un estudio Efectivamente Debe Debe de haber Por parte del palacio Un certificado De idoneidad Para poder entrar En la parroquia Yo creo que ahí No va a haber Ningún tipo de problema Porque son dos tallas Que están a la altura Perfectamente De entrar en cualquier Parroquia, iglesia O donde tenga que estar Está claro Y también a la altura Está una cosa Que habéis comentado antes Que es vuestro Vuestra Vuestra Punta del compás Que es la La caridad La acción social Que lleváis haciendo Eh Con la pandemia Entiendo que se ha Incrementado bastante Eh ¿Cómo habéis venido Trabajando En esa cuestión? La pandemia Nos ha fortalecido Porque lo único Que hemos hecho Durante la pandemia Durante estos dos años Ha sido caridad Acción social Acción social Y acción social Además Apoyados por el barrio El barrio ha apostado Muy fuerte Lo que saben Lo que estamos haciendo Negocios del barrio Y nosotros Han habido donaciones Y las donaciones Se han invertido En negocios del barrio Para después Ayudar a la gente Del barrio Es decir Y han apostado Por nosotros Tanto como centro logístico Como centro de De gestión Y Y Y ha sido muy Ha sido muy Emocionante Haber estos dos años Ayudando a mucha gente A mucha gente Agradecemos a la bodeguita Palmerita Que nos ha ayudado También mucho A A otra asociación Manos unidas Que también nos ha ayudado Mucho Es decir Que nosotros estamos Muy 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 contentos Con Lo que se ha fraguado Lo que se ha fraguado Para 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 juntar fuerzas Y poder ayudar De hecho se han recogido Muchísimos kilos de comida El banco de alimentos La verdad Si Se coge kilos Y mi hermano Se pega una perna Hubo un reparto Hubo un reparto De unos 8.000 kilos De alimentos Aproximadamente 8.000 y pico de kilos En un barrio Donde es Y en una asociación Además estáis en un sitio Donde hay necesidad Que estáis al lado Del polígono norte Mucha Mucha necesidad De hecho le damos Muchísimas familias De comer allí Que no es solamente Gente de los príncipes Sino gente del polígono norte Nos gustaría Llegar más lejos Nos gustaría abarcar A más familias Pero es que Somos una asociación Cofrave Es que no tenemos Unos Unos tentáculos Tan grandes Como para poder llegar A más sitios Y a más gente Pero ya te digo De que lo que lo hacemos Lo hacemos Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Pero con Pero sabiendo Que lo que estamos haciendo Es lo correcto Ese es el camino Ese es el camino Me ha gustado Me ha gustado mucho Escuchar la asociación Manos abiertas Porque yo el escudo Que tengo ahora mismo La solapa Que es de la resurrección Manos abiertas Si no me falla la memoria Es una asociación Lasaliana De la Salle Entonces haberla escuchado También me ha encantado Porque nosotros también Tenemos mucha vinculación Con ellos Pues no te quepa la menor duda De que fue muy bonito Nos pusimos en contacto Ellos nos hablaron De que tenían necesidades A muchas familias Que estaban con ellos Y simplemente Lo único que hicimos Fue trabajar Lo único que hicimos Fue trabajar Y evidentemente Nunca nos vamos a echar Entre comillas Flores A nosotros mismos Sin nombrar A todo el mundo Que nos ayuda Y manos abiertas Se comportó De 10 Es que yo creo que Una asociación Si no hay caridad No estamos haciendo nada Solamente saca un paso A la calle Yo creo que no es Lo correcto Lo correcto es Ayudar Si yo me tengo que quedar Dentro de la capilla Por invertir dinero En una familia Que les haga falta Lo hago Eso no tenemos Nosotros ninguna duda Tenemos que ayudar primero Eso está ante todo La calidad está ante todo Antes habéis comentado El estado de conservación De los titulares De cara a una posible entrada En una parroquia Es cierto que todos los años Preguntamos lo mismo Y vamos a volver a preguntar lo mismo Y aquí estamos Para responderte Casi lo mismo Porque sigue Sigue todo igual 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 Antonio Nosotros Estamos a la espera Nosotros seguimos trabajando Donde nos dijeron Que teníamos que trabajar Seguí haciendo Lo que estáis haciendo Que lo estáis haciendo bien Y nosotros estamos haciendo Lo que nos dijeron Que teníamos que hacer Cuando surja la necesidad Cuando surja la necesidad Cuando llegue el momento Llegará Ahí estaremos Ahí estaremos Hay gente que le haya dado Gracias a Dios Muy temprano Bendito sea A nosotros nos está costando Un poquito más Esperaremos Hay gente Como ya hemos dicho otras veces Que han tardado 25 años Otros X años Lo que sea Nosotros estamos aquí Otros 3 años Cuando surja la necesidad Ahí vamos a estar No te puedo decir otra cosa Me gustaría decirte Algo distinto Pero La parroquia de Lourdes Por la que no nos sepan los jofrades La parroquia de Nuestra Señora de Lourdes Correcto Bueno y cuando Cuando os reunís Porque entiendo Que os habéis reunido Con Marcelino Con el delegado De César de Maldarico Fradías ¿Qué os comenta? ¿Qué os dice más allá de eso? ¿Hay alguna cosa más? No, simplemente De que tenemos que seguir trabajando Y esperar que surja La necesidad pastoral Para poder entrar En la parroquia ¿Y os ha propuesto A lo mejor Otro templo Que lo necesite Aunque os pille un poco más lejos? No No hemos hablado de ese tema No te puedo engañar No hemos hablado de ese tema Evidentemente La labor formativa Es complicado ¿No? Ya que no estáis integrados En una parroquia Pero culto Si hacéis Oye, algo hacéis El Viacruz Y Rosario Vespertino Contadme un poquito Rubén Manolo Nosotros Yo es que yo empiezo Yo cojo Y la carrerilla Y no deja hablar Y no deja hablar a nadie Bueno Nosotros lo que realizamos Son Besa mano al Señor Besa mano a la Virgen Rosario Vespertino El Viacruz Y el Señor De traslado Al paso procesional De la salida Que será este mismo jueves Y el Rosario Vespertino Que es el día 15 de El día 12 de octubre Perdón Esos son los cultos Bueno, podrías avanzar algo ¿No? Del 12 de octubre Es que yo No, tranquilo Luis, mi señora le iba a hablar No sabe Es que vamos Es que reviento Si no lo digo Acabando de cerrar Ahora mismo la puerta Para salir corriendo Ha dicho el 12 de octubre Pero es que tres días más tarde Me han dicho que hay algo por ahí Cuéntame Lolo Más cosas Bueno, pues Como bien has dicho antes Al principio Nuestra titulada Mariana Fue hecha Por mano de Javier Roan En el año 1997 Hoy Este año Hace 25 años De su aniversario de Shura Y en junta de hermanos Estudiamos la oportunidad Junto con Luis Y Jesús De De ver si existía la posibilidad De poder sacarla En una salida extraordinaria ¿No? Entonces, bueno Pues Luis Nos ha echado Un cable Brutal Hemos contado Con la ayuda Ayuda Eso nos ayuda Eso es el caído del cielo De la asociación hermana De la humildad de San Pablo Que son los que nos van a A ceder el palio Y si Dios quiere Como el 12 de octubre Cada mitad de semana Pues no nos coge muy bien Digamos Hacer una salida profesional El 12 de octubre Y la vamos a pasar 15 de octubre Que es sábado Entonces el sábado Haremos una salida extraordinaria Con la Virgen Bajo Palio Como aniversario De su 25 Cosas más grandes Pero aparte de eso Lo tenéis Porque yo sé que de mayo A octubre Queréis hacer cosita ¿No? ¿O no? Queréis hacer algo más Vamos a intentar hacer Una exposición fotográfica De los inicios De cómo se hizo la Virgen Y el paso de la Virgen Por la asociación Vamos a intentar también Exponer Lo de la Juana de la Virgen Ahí estamos intentando Cerrar varios detalles Pero todavía no tenemos Nada en concreto Bueno Eso es el palio Que va a venir en octubre Y ahora En esta semana Si la lluvia lo permite Que Dios quiera que sí Va a haber un misterio ¿No? Va a haber cosas No es solamente El señor con María Magdalena Como en 2019 En estos momentos Paso palabra a Rubén Vienen cosas Vienen estrenos ¿Qué viene Rubén? Cuéntanos Cuéntanos Como todo el mundo sabe Se dijo En la Junta De hermanos Que era un año por figura Pues este año Se estrena El Romano Vienen camino Tenemos el Romano Tenemos el Cirineo El Cirineo En María Magdalena En María Magdalena En el señor Pero además también El paso Ha pegado un cambio sustancial Se cambió todo el canazo Hay muchas cosillas El paso De la última vez Que estuvo en la calle Ahora El cambio Que ha pegado Ha sido espectacular ¿Los respiraderos o...? Es todo Todo Han hecho un trabajo Rubén De hormiguita Que ha estado el tío ahí En estos dos años de pandemia Trabajando sin parar Y la verdad que Nos ha sorprendido A mí particularmente Cuando yo fui Me presentaron Los avances Porque me llamaron un día Oye Luis Pero no te acercas por aquí Para ver los avances Del paso Llamaba a mi hermano Que yo Tanto era los avances Acercarnos A ver esto Y cuando llegamos allí Vimos lo que habían hecho Vamos Es que nos quedamos De verdad Completamente boquiabiertos Habían unos faldones nuevos De un color espectacular De bonito De terciopelio Le han hecho unos respiraderos Que ese paso Carecía de respiraderos Y era algo Que yo no paraba De pedirle Yo le decía Por favor Que los hombres A esas temperaturas Que nosotros salimos Porque la hora de salida Son las cuatro y pico Tenemos ahí Unas temperaturas altas Y la verdad Que se pasa ahí Bastante debajo Del paso Y le han abierto Unos respiraderos Espectaculares Han empezado A meter Le han metido crestería Le han metido Un moldurón Le han metido Bueno Que te cuentes Rubén Que ha sido Le han metido Gracias a donaciones De muchos hermanos Gracias a donaciones De muchos hermanos Pues Todo lo que se ha hecho Digamos De que lo que ha sido De carpintería Y tapicería ¿Vale? La carpintería Y tapicería Ha sido mano de obra De lo que estás viendo De la casa De la casa Y la talla Se la hemos encargado A un tallista del barrio A un tallista del barrio Lo mismo de siempre Lo que decimos siempre Invertir En el barrio El tallista Julián Muñoz Sánchez Que ha hecho un trabajo Espectacular Las cartelas Espectacular Ya veréis El trabajo El sábado Y espero que os guste Muy humilde Muy humilde No nos vayamos a pensar De que el paso Está tallado Todo el respiradero completo No Tenemos las esquinas Cartelas centrales Esquinas Que tallas Cartelas centrales Cartelas Entre Entre ventanas Entre ventanas El mordurón Y después La idea ha sido De Digamos Hacer el frontal Del paso completo Cuando veamos El frontal Del paso completo Así irá acabado El resto Del paso Poco a poco De mal Pero que vamos Creo que se ha hecho bastante Bueno No queda decir Que va barnizado Va barnizado Va barnizado Va barnizado Y que Escaoba Que no sepamos Que no es Y que no lo hemos dicho ¿Qué pasaje Representa el misterio? Bueno El pasaje Es la tercera caída Del señor Pero también Digamos que Se solapa Junto con el encuentro De las mujeres ¿Vale? En la caída También que se encuentra Con las mujeres Entonces Por el misterio Lo que está El señor Con María Magdalena Fartarían Cleofás Y Salomé Y está El centurión romano Intentando levantar Al señor Del suelo Y Simón de Sirene Ayudando Al señor Y el hijo De Simón Y el hijo de Simón También está Por ahí Por la escena Perdido Ahí Al lado de su padre Al lado de su padre Ya que Simón Lo cogieron De allí mismo Por cierto Salimos a las cuatro y media Entrada a las once y media Punto así destacado Del recorrido Como siempre Como siempre Intentamos hacer Un recorrido Ya que le vaya sonando A la gente Intentamos de que Como siempre Te digo Fran Intentamos Asemejarnos A lo más posible A lo que es una Cofradía en la calle Y Intentamos fijar El mismo Recorrido Para que la gente Sepan a donde Tienen que ir A encontrar Caridad Entonces salimos Lo primero que vamos A la casa De la hija de la caridad Allí a Pinomontano Nos metemos por dentro Salimos Después vamos Al oratorio A presentarse A la señora Y después No sé Qué es lo que ha pasado Pero ha surgido Una magia En una calle Y Que calle Que calle Para ir Para verlo O si no Estaba Poder Entre los youtube Me han llegado A decir Inclusive Hasta que la retransmiten Por youtube Entonces pasamos Por la bahía de Cádiz Y yo creo De que De que esos tres puntos Yo creo Que son los álgidos De la De la salida profesional Totalmente Va a ser la campana allí Sí Totalmente Además que sí Tiene la cámara Tiene el paso Que falta Bueno El saletero Falta Hoy le acabo Como medio Como medio Exclusiva Yo creo De que Lo que no podemos Obviar Es Es nuestra banda Rosario de Reate Nuestra banda Rosario de Reate Yo he hablado Hoy con el director Y Le metí un poquito El veneno Y ya lo tengo envenenado Rubén Tenéis un marchón De Rosario de Reate Que marchón Príncipe de la calidad Que te parecís Que te digo Se lo piden Es curioso De que Se lo piden Es curioso Uno hace una marcha Para una Grupo Una asociación Civil Para nosotros Y Y la grandeza De que se la piden A donde van Se la piden Las hermandades Las que tocan Le piden Y le tocan Príncipe de la calidad Es curioso Entonces Por eso a nosotros Nos llena de Orgullo Y satisfacción Es curioso Al hilo de Frank Y perdona que te interrumpa Al hilo de lo que Ha dicho Manolo De los puntos álgidos De la cofladía El pasaje En las hermanas De la calidad Eso es Espectacular Con las mayores Allí Como Agradecen Y vitorean A los costaleros Y aplauden Y Se les ven Las lágrimas Esas mujeres Que muchas de ellas Al año siguiente No pueden volver a verlo Por la edad Obviamente La verdad Que el pasaje Espectacular Mira que los tres sitios Que ha dicho Es cuando se presenta Su madre Y por supuesto En Bahía de Cádiz Son momentos Para disfrutar De la cofradía Y para el que le gusta Esto Sentirse bien Pero en cuanto A acercamiento Y a pegar pellizco Gordo Las mojas Y las mojitas Es un pasaje maravilloso Ha entrado de una forma Esa vez de otra Efectivamente Correcto Rubén Manuel Luis Muchísimas gracias A los tres Por visitarnos Ya sabéis que esta fue esa casa Por supuesto Gracias a vosotros Siempre encantados Por la invitación Nos sentimos Súper cómodos aquí Por cierto A los que Tilden a esto de pirata Pues que vayan el sábado Bueno que vayan el sábado No Que sigan tildándolo Ya está Ya está No tenemos que No le vamos a querer Quitar De su mente O de su cabeza Eso Si el día de mañana Llega a ser capaz De preguntar O de inmiscuirse Un poquito más En alguna E intentar saber algo más A lo mejor A lo mejor Cambia de opinión Pero bueno Pero tampoco vamos a discutir Con nadie Pero si cualquiera De esas personas Que tildan de piratas A estas asociaciones Están necesitadas Que vengan Que les ayudamos Seguro A su casa van Bien dicho Señores muchas gracias Nos vemos el sábado Nos vemos Nos vemos el sábado Si Dios quiere Yo no sé si iré Bueno nos vamos a quedar ahora Con un sonido Que hemos preparado De una pieza informativa Porque la banda De pasión de Cristo Cumple 15 años Y de la mano De su director José Javier Montoro Chely Vamos a escuchar un poquito De este aniversario Que cumple Esta querida formación Musical hispalense Muy buenas a todos Soy José Javier Montoro González Director de la banda De cornetas y tambores Pasión de Cristo Del Parque Alcosa Comentaros a todos De que este año Nuestra formación musical Entra inmerso En el decimoquinto aniversario Nosotros Esta formación Fue fundada El 14 de mayo Del año 2007 Y desde entonces Bueno Anteriormente Ensayábamos En las inmediaciones Del Palacio de Congreso Estuvimos muchísimos años Por allí Hasta que Entramos en el Consejo de Banda Y con los años Entre todas Pues conseguimos La subvención A día de hoy Que el Ayuntamiento Otorga al Consejo Para que Las formaciones musicales Pertenecientes al Consejo Pues podamos Por lo menos Tener un local de ensayo Para poder Para poder trabajar Tanto en verano Como en invierno Y poder mejorar Musicalmente En todos los sentidos Nosotros contamos Estamos en la dirección musical Con Oscar Ruiz A día de hoy Director musical También en la Banda de los Gitanos Junto con Pedro Pacheco Él es nuestro director musical Desde hace varios años Aunque anteriormente También lo tuvimos En nuestra fila Y después Tenemos como En dirección musical A Jairo Martín Que es la persona Que acompaña a Oscar Y lleva a los generales De nuestra formación musical Y después Tenemos responsables En distintos En distintas voces De la formación musical Y un responsable Cristófer Romero Torley Que es nuestro Director musical En percusión Ellos son los que Día a día Pues están en los ensayos Trabajando Intentando poner la banda Lo más fina posible Ya quedan muy poquitos días Para Semana Santa Y este año El sí ya lo tenemos Y cuento con ellos En la dirección musical Nuestra banda A día de hoy Cuenta con tres composiciones Propias De la formación musical Compuestas por David Moya Díaz Compositor sevillano Una de ellas Es Miserere Nobis Ten piedad de nosotros Dedicada a la hermandad De San Bernardo También compuso Nazareno de San Roque Dedicada a nuestra Querida hermandad De San Roque Y por último La marcha Mi guía Que la compuso Se la dedicó A un componente De la formación musical Que perdió a su madre Y quisimos entre todos Tener un cariño especial El compositor Por componerla Y nosotros por añadirla A nuestro repertorio Contamos con alguna Que otra marcha propia En nuestra formación Pero este año No la hemos añadido Al repertorio Yo tengo dos Composiciones Una de ellas Es de la pasión al cielo Que fue la primera La primera marcha propia Que se añadió Aquí a la banda La otra composición Que hice fue Noches de primavera Después José Herrero Que hizo la marcha Mi maestro Que también la tenemos Ahí guardada O en el caso De José Pardiña Directo de la Banda del Sol Que también nos compuso Una marcha Pasión en un barrio Que también Tiene más de una década Y la tenemos ahí Preparada Para después de De marchas propias Pero este año Hemos decidido Llevar un poco De variedad musical Y hemos contado Simplemente Con las tres composiciones Con las tres obras De David Moyadía En el grupo de dirección Lo formamos cinco personas Yo como director De la misma David Contreras Como subdirector En tesorería Tenemos a Ángel González Y como secretario José Antonio Galea Después de Community Manager Tenemos a Rosa Que lleva todas las redes sociales Y el tema de cartelería Y toda la información Que a través de las redes sociales Podemos transmitir Informar A las personas Que nos siguen Este año El 14 de mayo Hacemos 15 años La formación musical Nosotros todos los años Porque una banda De barrio Lo que sí tiene Es la manera De trabajar Aunque se intenta Marcar una base Como formación musical Como suelen hacer Las formaciones consagradas En la ciudad Pero sí es verdad Que una banda de barrio Suele ser más familiar Desde el bombo Hasta el corneta Pasando por todas Las voces Pues bueno Todos se conocen Todos se Si hay algún problema Se intenta solucionar O sea que no No se crean grupos Como en algunas Algunas bandas Denominadas grandes Entonces eso Para nosotros Es una virtud Que quizás Otras no tengan Y nos aprovechamos De ello Nos aprovechamos de ello Porque todos los años Intentamos Tenerlos Tenerlos con nosotros Ya sea En el aniversario De la formación musical O ya sea En el cumpleaños O algún acto Importante Que tenga Algunos de nuestros músicos Ya sea Cuando cortamos Cuando cortamos Ya de cara al verano Los meses Estos de descanso Que tenemos También organizamos Una salida a la playa Para poder echar un día Con todos ellos Y siempre estamos Con mucha unión Es una de las cosas Que siempre me ha gustado Y he podido Presumir de ella En banda humilde Como la nuestra Este año Estamos inmersos En el decimoquinto aniversario De la formación musical Ya el 9 de marzo Hicimos un concierto En la iglesia Del Divino Perdón Del Parc Alcosa Y el próximo 1 de abril Pues tenemos Un nuevo concierto En la parroquia De los desamparados Del Parc Alcosa Donde nuestro director musical Oscar Ruiz Pues dirigirá El evento Y bueno Estaréis todos invitados Por si queréis Pasaros por allí Y escuchar Nuestra formación musical Y vivir un día Cofrabe Durante el año Iremos haciendo actividades Pero ya más personales Con los músicos Como el tema Que os he comentado De irnos a la playa Y varios diplomas Que queremos entregar A personas que llevan Algunos años En la formación Y bueno Cabe destacar también El apoyo Que siempre hemos tenido De la hermandad De los desamparados Del Parc Alcosa Que desde el año 2014 Aunque desde nuestros inicios Tenemos el apoyo de ellos Pero en el año 2014 Fuimos hermanos honorarios De la hermandad Nos otorgaron la medalla Para nosotros Un placer Puesto que ahí Siempre estamos Con la hermandad Somos dos entidades Humildes De barrio Y debemos apoyarnos Como venimos haciendo Desde el año 2007 Y ellos también Forman parte De nuestro aniversario Y por eso el día 1 Tenemos ese concierto En la parroquia Donde seguro que habrá Muchas cosas emotivas Para los músicos Para la hermandad Y para todas las personas Que estén allí presentes Nuestra semana santa Nosotros Vamos el viernes de dolores Acompañamos al paso de misterio De la hermandad De la estrella De palomares del río El domingo de ramo Vamos a la cruz de guía De la hermandad De san roque El lunes santo Vamos a la cruz de guía De la hermandad De san pablo El miércoles santo Vamos a la cruz de guía De la hermandad De san bernardo Jueves santo Jueves santo Vamos a marinaleda El cristo de la columna Y el viernes santo Vamos a Abadolatosa Para tocarle al cristo De la agonía Y nada Frank Agradecerte a ti A tu equipo Que hayáis contado Con la banda Pasión de Cristo Para vuestro espacio En el Parque Alcosa Tendréis vuestra casa siempre Allí tenemos un local En el polígono autopista Estáis invitados Vosotros Y todas las personas Todos los oyentes Que estáis ahí Pues si queréis escuchar Antes de Semana Santa Música Cofrade Pues recibiremos Con los brazos abiertos Como decimos aquí Frank Siempre pasión Hasta siempre Bueno pues Comenzamos con la agenda Cofrada de la semana Mañana martes Continúan los setenarios A la esperanza de Triana Y a la esperanza Macarena Y el quinario El señor de la resurrección Comienza el triduo A la virgen De la encarnación De San Benito Y los quinarios Al cristo de pasión Y muerte Al señor de la salud Y remedios De Bellavista Al señor de la salud De los gitano Al cautivo del juncal Y al cristo De los desamparados Del santo ángel Será también el pregón Del costaero En San Esteban A cargo de Andréu Fernández El miércoles Inauguración de la exposición De la revista Nazarenos En el mercantil En el mercantil El jueves Comienza el triduo A la virgen De las maravillas De San Diego Y el viacrucis Del señor de la caridad De los príncipes El viernes Tendremos viacrucis Del señor del consuelo De Sevilla Este Del señor de la salud De San Pedro Y del cautivo De San Ildefonso Tendremos el pregón De la juventud De San Gonzalo A cargo de Manuel Barcia Y conciertos Del sol en Capuchino Y de la centuria En las aguas Comienzan también Las veneraciones Al cristo del mayor dolor Del dulce nombre A la virgen del valle Y a la virgen de la estrella El sábado Certamen de bandas De la redención Y conciertos de pasión En el santo ángel Cantillano en San Marco Oliva de Saltera En Cajasol El licio de Moguelo En la caridad Veneraciones a desamparados De San Esteban Vistores de la paz Y cristo de la salud De San Bernardo Vía crucis En Santa Cruz Amor de la resurrección Cristo de la Sagrada Lanzada Cristo de la salud De San Bernardo Y Señor de la caridad De San José Obrero Y a partir de las ocho y media Programa en directo A través de nuestro canal De Youtube Vamos a retransmitir La salida profesional Del grupo de fieles Del caridad Y del consuelo De los príncipes A su paso por la calle Bahía de Cádiz Y un poquito más Pero como decimos No va a ser poner las cámaras Y retransmitir Vamos a hacer Un programa especial ¿Y qué más tenemos El domingo y el luna, Antonio? Pues tendremos El traslado de vuelta De la esperanza De Trienasú Capilla El concierto De la Oliva de Salteras En El Salvador Y el lunes La veneración Al Cristo de los Desamparados Del Santo Ángel Bueno y sobre la bocina Llegamos al final Dándole las gracias A los amigos Del Tabernal Miguelete Colmado de Mónica Balcón de la Semana Santa Sevilla y Tú Puertas Eurosur Auxbox Rezoal Padre Hispania Y el amigo Luis Fernando Ramírez Mata Y recordamos Las redes sociales, Antonio Bueno pues nuestro Instagram Arroba pasión Guión bajo i Guión bajo esperanza Nuestro Twitter Arroba pasiesp Y Facebook Y Youtube Como pasión y esperanza Y por supuesto Su web cofre de referencia Y de confianza Pasión y esperanza Punto com Y Antonio Nos decía Marcos Pérez Bueno queridos Antonio y Fran Otro lunes restado Y con vosotros Siempre se incrementa Aún más las ganas De lo que nos gusta Un abrazo Un abrazo Marco Y deseando que Que llegue ya La Semana Santa Y que disfrutemos de ella Compañero Antonio Nos vemos el próximo lunes Día 28 Habrá pasado el cabildo De Toma de Hora Y yo se me pone Como vos de tonto ¿Sabes cuando digo esto? Es que me encanta Habrá pasado el cabildo De Toma de Hora Y será la Semana del Pregón La Semana del Pregón Yo el día de Cuando nos volvamos a ver El día antes Habrán salido los fantasmas Correcto De San Juan de la Palma Habrá salido Ese paso de misterio Del almacén Estará la iglesia Y se preparará todo Para el Domingo del Pregón Las veneraciones Y ya Tic Tac Como dirían En un programa De deporte Feliz semana Antonio Feliz semana Muy cargada En la resurrección Que tengo También tenemos Con la retransmisión Así que Muy intensa Y que la llevaremos Con pasión y con esperanza Gracias Buenas noches Buenas noches A todos ustedes Muchas gracias Y recordamos No nos vamos hasta el lunes Lunes volvemos a las ondas Pero el sábado A las 8 y media Programa de pasión y esperanza En el canal de YouTube Ahí va a estar el equipo Para llevarle este programa Tan especial Con los amigos Del caridad De los príncipes Le han hablado Antonio Torres Y un servidor Frank Gutiérrez Cierra este programa La esperanza Trinitaria Por Twitter Y recuerden Que este es Pasión y esperanza El programa En el que ustedes Nos brindan la pasión Y nosotros Le brindamos la esperanza Sean felices Buenas noches Gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!